Hay que que hagan F5, amigo. Lo bueno es que el stream anda bien, Ponte Maku. No, la gente va a tocar F10 ahora. No, para. No, Henry Cavill, amigo. Amigo, eso me pasa. Yo te juro que eso me pasa, amigo. Por estar forzándola con... ...con el coso del disco, amigo. Pero ahora tengo un nuevo plan, eh. No, me lo gasto con los planes. No, amigo, este. Este de hoy viene bueno, boludo. Ya, a ver. Voy a poner Damo 2. Nah, amigo, soy un crack, boludo. Todavía no salió nada del ticket en Charger, pero estamos en eso, eh. Uh, llevo el Crusty. Crusty se habla que es guapo, este. ¿Qué es esto? Ah, es The Witcher. Ojo. Ah, y Henry Cavill es el actor igual, ¿no? Sí, decía Jed abajo, así que... El amigo de Arnold. Ojo, amigo, que ya arreglé la cámara, eh, de Neki, mira. Uh, ojo. Te estoy diciendo, amigo, que valió la pena que se haya reseteado el... Era la salvación, boludo. Claro, boludo. Mira, ahora pueden ver a Neki, amigo, tipo. Es lo mejor que les pasó en la vida, esto. ¿Por qué hicieron Netflix, boludo? ¿Están promocionando un trailer de Netflix? Esto es... Creo que la serie... ¿Vos pensás que es un juego, Neki? Pero cheque, esta serie es exclusiva de Netflix, es de tipo... Pero, Neki, ¿vos pensás que esto es un juego? No sé, yo no estaba prestando demasiada atención, solo vi el logo de Netflix. Ah, bueno. Ah, pará, ¿no es un juego? Amigo, ¿me estás cargando? No, pero yo tengo entendido que hay juegos de The Witcher. Sí, sí, obvio, pero esto es una serie. Ah, claro. Opa, no sé, o eso parece, o sea, se vea. Bueno, pero... No, yo creo que es un juego, boludo. ¿Qué querés que te diga? Este verano... No, porque hablaba como doble T matutino, amigo. No, a mí me recuerdo... No, mirá, ese es el bichito de Star Wars. Es esa de mi ruedita. No, ese es un juego. La tiramos con el juego ahí. WTF, ¿de Witcher en el Tekken 8? Ojo, ojo que están Sokal y Burseri. Así que no quiero decir nada. Amigo, te hace una técnica antiterrorista aquí para poner el Dammu. Ay, no jodes. Soy un capo, boludo. I'm a capo. Soy un capo. Te sabe, eh. It's a pan. ¿Para cuándo es Jesucristo en Tekken 8? Bendiciones. No, amigo. Eso es lo que pasa cuando... Es 20 de las tías, boludo. No, eso es lo que pasa cuando a Yulis Worley... ...la novia le quita el... ...el teléfono, boludo. Laguisito. Nunca voy a ver cuántos son los monstruos. Y ellos son como... No, por favor, no me asusten. Y luego... ¡Wow! ¿Qué le pasa? Es como un... ...bueblo de... Ojo, ahora yo pregunto. Nicolas Cage ya se fue del escenario. Eso me preocupa bastante. Netflix. Ojo, solo en Netflix. Amigo, lo caro que está Netflix. Netflix. Sí. ¿Sabes que yo comparto Netflix con mi hermano? Y yo no sé si es verdad o me está fanando, pero me pide 4 lucas cada mes, boludo. Puede ser. Claro, pero compartido 4 lucas, no sé, ¿eh? Yo creo que me está haciendo pagar todo a mí. Ahí... Ahí ya no sé. Me parece que te están tomando el pelo. Parece que te están boludeando, boludo. Sí. Ojo, amiga, que te están boludeando. ¿Y esto? Le pasaron un caminador para que... Ese... Ese... ...es Henry Cavill en Tekken 8. Ya te dije. ¿Qué es mi main? Henry Cavill. No, no sé. No sé. ¿Qué es esto? The Witch. Apareció un loco con un sombrero y una máscara. ¿Sabes que yo nunca banqué mucho los juegos de tipo... Los shooters son esto. Estaba diciendo que es mango para el fútbol. No, fui malo toda mi vida, boludo. En el Call of Duty, War at War, no me gana nadie igual. Advanced Warfare. Sí, en los shooters fui muy malo. Yo fui muy malo en todo igual. No te creas. Sí, sí. No te creas que es en los shooters. En los shooters yo también. En los shooters yo también. ¡Ojo! Menos en play. Mmm... Un trailer de VR. Yo tengo un amigo que me dice que los shooters no se pueden jugar en play. Que no existen. Tienen que jugar... O sea que se tiene que jugar en mouse y teclado. Una época que se jugaba ahí... Por ejemplo, en los Call of Duty. Los Black Ops se jugaban en play. Hay una banda de gente en play. En Xbox. En Xbox en play. Yo me acuerdo que antes de jugar shooter en computadora, jugaba en Xbox 360 en Black Ops. Ahí me dieron que... Sí, mucha gente empezó jugando ahí. Ahí me dieron que los controles de Xbox son muy buenos para los shooters. El tema del gatillo. Que más cómodo. Creo que está hecho para eso. Claro. Claro. Igual después play un poco le robó el tema con los gatillos, pero... Che, ¿y el anuncio, loco? Ahí está, boludo. El anuncio de Crossfire. Encima de Harada... A ver... Harada está en Los Ángeles porque es pollio que estaba ahí, boludo. O sea que si no aparece nada, es un hijo de puta. No, que está ahí en el evento. Claro. El tema... No, que es televisor de mierda ese. El tipo fue a ver del... Si querías una televisión como eso, vuelve un monitor. Es justo lo que estaba pensando. El tipo fue a ver los eventos, viste, no a presentar nada. Mal. Corte de vacaciones. Sí, fue de vacaciones a ver que salían. ¿Qué es eso? Chau 2, ¿te conocen? No, otro shooter, amigo, basta. Por eso no están de moda, boludo. No, encima... Esto es un peor... No, no sé si es un shooter igual. Son todos igual, digo, encima. No, pero esto es más tirando a Jerox War. Jerox War me cebo una banda a mí, por ejemplo. Es un shooter, boludo. Sí, pero no es un shooter en primera persona, ¿me entendés? Ah, anda a cagar. Bueno, es un shooter. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y por ahí lo podés poner en primera persona? No, no creo. Creo que el Jerox War no se puede poner en primera persona. No, no, no. Aguante los shooters, dice Seba. Joder, mierda. Seba lo que estás empotado porque lo saqué del Discord, amigo. Lo eché a las patadas. No es que lo saqué. Lo echaste del pedo porque no arreglaste un carajo. Amigo, ¿por qué me dices aquí conseguiste un drop? Reclámalo ahora o dirígite a inventario. ¿Un drop de qué? Un drop es un regalo. Mira, está sonando el Aigan. ¿Sabes qué significa eso? Que llegó Rospi. Ah, pensé que se había suscrito a alguien. No, no, no. Si suena el Aigan completo... Mucho mejor, mucho mejor entonces este. Claro, sí, sí. Si suena el Aigan completo es porque sí o sí llegó Rospi. Así que bienvenido Rospi, papi. Estamos viendo, esperando, ¿no? Noticias del Tekken. Ya mostraron Mortal Kombat 1, mostraron gameplay. Encima, lo primero que hicieron fue eso. Si. Yo pensé que lo iban a guardar. Che, ese uno es Erron Black? Era todo Mortal Kombat el trailer. Pero parecía Erron Black. Erron Black es alto PJ, por cierto. Este es Erron solo. Erron White. 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 Bueno, sigan hablando. ¿De qué pasó? ¿Qué dijo ahora? Dijo Fortnite y Call of Duty. Dijo que van a mostrar un gameplay igual, pero no sé de qué fue. Dijo que viene fue a ver Fortnite y Call of Duty. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Porque Rospi baneó a alguien, boludo. Rospi baneó a Jessy. Siempre lo banea. Si, siempre. Mal. Ojo. 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 Dale, forro. Pero no lo hice. Ojo. 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 Dijo. New throws on the classic field. Y bueno. Pero razón no le faltaba. Mira. Es el Tekken, boludo. Y razón no le faltaba. Ojo. 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 Le va a venir el periodo en cualquier momento Mi main es el rojito Es el más hombre Amigo, encima Ese tiene pinta que le pega a la mujer mal Si, si, tiene pinta que le pega a la mujer Y Tails tiene pinta que la mujer le pega Si, si, mal Tails tiene toda la pinta en X que no se la quita nadie ¿Cómo supieron que me vienen a Tails? Super stars ¿Sabes que el otro día? Creo que era un Mugen que igual Pero era un juego de Sonic donde se cagaban a golpe Si, ese mismo Me servía ese igual Sonic en el Tekken 8 Amigo, ya me están preguntando si jugó Nene No, si Encima del XD con mayúscula y minúscula Es el XD más feo que hay No, para mi es un XD muy Boomer Si El Sonic The Fighters es un curso de RPG Si, el anuncio Si, el anuncio Que son los de Master Sonic ¿Cómo? Dijo Tekken, eh? Arre Arre que no dijo una vez Dijo PlayStation nomás Yo pensé Tekken, amigo, no sé vos No, que sé, también No, esto es re otaku Esto es re otaku No, es re Genshin Impact este, eh Es re Genshin Impact por animación y todo Seee, Genshin Impact Si, Maleki lo dijo emocionado Y después se cayó para que no pensáramos que es Gaby Jajaja Osea, ¿alguien puede jugar Genshin Impact en el chat? No, yo me imagino que la gente del chat es hombre, veamos Ah No, para bañarlo, digo Jajaja Jajaja No más por eso banen a Jessy Había uno del team que jugaba Genshin Impact Nah, dejate joder Agustina Vos Y vos No, no, no es Genshin Impact esto Pero es muy del estilo me parece Es la animación Puede ser, puede ser Tower of Fantasy también Yo estoy jugando a Genshin Impact ahora, soy guisito Ah, güey, eh, 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 eh En vez de dar a, a Yuli Genshin Impact igual es un, es un juego donde la gente gasta mucho dinero ahí, eh Y por las monitas. Si, las monitas, las peluquitas, la cosa. Creo que usan la misma actriz de doblaje para todos los juegos. No, no es eso, es que todas las monas chinas hablan iguales. Ah, puede ser. Ah, pero el Genshin Impact está para Zelu también? Si. Y tiene cross con todo? No sé, estaba difícil. Yo creo que sí, eh? Eh, saludos Mr.Six9ine. Saludos a mi papu Phantom. Ahí viene el Tekken. Después del Genshin Impact va a venir. ¿Por qué después del Genshin? No se habla de mierda, estaba re caliente. Ya te dijo Tekken, amigo. No, la mariposa azul en Tekken. Es este, eh? Saludos culito rico, saludos a Fino. No, esto es Bleach. ¿Qué Bleach? Viste que hay una mariposa azul. No sé, nunca vi Bleach en mi vida. Ojo, ahí fue con Ram. ¿Qué es esto? Esto es Alan Wake. Bioshock. Parece, esto parece Alan Wake, parece... No. No, se cheque era Silent Hill 2. ¿Bioshock? Parece Bioshock. La musiquita, me... Ah, joder. Uy, me re sirve, eh? De ese Circus ahí. ¿Y por eso te sirve, mamá? No, porque puede ser Bioshock. Bueno, igual ahí no sé. Amigo, porque en todos los juegos aparece un robot. No sé, vale. En todos los juegos parece un robot. Hasta en Sonic. No, ese... Ese monstruo ahorita aparecía en el que jugando a Tekken. Le estaba pegando a la nada. Le estaba pegando al aire. Ojo. Ah, no. Ya apareció una mira con el cabello de color, amigo. Ya es otaku. Total. No, encima este tiene guantes, amigo. Esto es lo más otaku que vi. No, y tiene guantes que... Y completo. Sí, sí. Que le estapan los dedos. Sí. 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 Apareció por lo menos un robot en todos los juegos. Sí, te estoy diciendo. Pachao, está todo hecho mierda. Amigo, apareció Mecha Ryu. Ojo, el Devil May Cry 6. El Devil May Cry 6. ¿Es eso? Ah, qué sé yo. No sé. No, tiene un Kurimitsu. Sí. Yo estoy confiado que si yo cualquier cosa me van a creer. Soul Calibur puede ser. No, me quedas acá a Soul Calibur. Ojo, tiene un paraguas. No está en Mega Echo. Amigo, Mega Echo es que si sabe todo posta, eh. Es verdad. No, no está en Mega Echo porque a veces que... Me acuerdo en los Game of War, Mega Echo tiraba todos los nombres de todos. Es un nuevo juego, creo. Lies... Lies of Pi. Sí, pero... Igual no entendí si es un juego de aventura de pelea. No entendí nada. Yo sé que Lies of Pi es la película... La... Del niño del tigre. Que está con... Sí. Buena arda. Alta peli igual. Es paraquizofrénico la película también, eh. Buenísimo. Bolido, es un juego recién estrenado y ya va a tener un deseo por lo que dice. Y la demo, mira. Podemos jugar la demo ahora. Vamos a bajarla y jugamos ahora. Ya, go. Una gana de jugar la demo. Amigo, yo lo juego, ¿sí? En vivo, Goki. Yo soy bueno para esos juegos, boludo. Si tiene online, sabe. Hasta que salga el... Tecnocho. Es un juego Plandersol, pero de Pinocho. Ah, ¿es en serio? ¿Qué? Porque vi que pusieron un par de esos comentarios. Ah, aparte decía Lies of Pi. Yo le creo. ¿Y ahora? No, está el Tekken. Ahí está el Tekken. Este es el escenario de Soak. Sí. Pero pasó una tormenta de arena. Este es de mierda, eh. Lo bueno es que Damo no está perdiendo mucho el FT con la cámara. Ahí está. Ah, ¿se ve en el stream? Ojo vos. Sí, boludo. Ya se ve la cámara en el stream. Oh, no, ya está. La cámara se puso... Se puso Kaiman. No, un jugador... No, ¿qué es, amigo? Es re Dragon Ball esto. Ah, es el Inman. No, este es del creador de... Este es Akira Toriyama. Ah, este es Dragon Quest. No, no sé si es Dragon Quest. Dragon Quest, boludo. Creo que tiene otro nombre. Porque se salió el manga de esto. Ah. Akira Toriyama. Se sigue cayendo a la cámara, boludo. Yo no sé por qué me contaron, eh. Che, igual no se nota que lo jugó Akira Toriyama, eh. Sí, re... Re Cocoon, amigo. Sí, re Cocoon, mal. Igual se ve... ¿Pero qué es? A ver, si no es de supervivencia, me sirve. Es una aventura, parece. ¿Estará basado en un manga? Está basado en un manga, es lo que dije hace un momento. Ah, lo escuché. No, se ve que Neki... Presta atención. No, de hecho, hace poco salió una noticia... No, me voy a amputar con la cámara, vos decís cayendo. Hace poco salió una noticia de que en este manga de esta cosa va a salir Dabura. Ojo. Ojo, es un personaje... Es un personaje infravalorado ese, eh. Amigo, me tiene loco tu cámara, no te iba a mentir. Sí, a mí... Ni te digo. Pero por qué se cae, boludo, que ahora tenés un borde desde la ventana, boludo. No, vamos al celular, boludo. No sé por qué se cae. Por ahí si le saco la funda. Si me decías anoche. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Che, malísimo el nombre igual, eh. Sandland. El tipo se quedó sin gente que le consiga buenos nombres. Pero encima la tipografía es re cocuta, me. A ver si se cae ahí. Mira, después del show hay Día de Debs, boludo. ¡Waah! ¡Waah! ¡Día de Debs! Una pinta que sabemos lo que es el Día de Debs. Sí, es un día donde los Debs se reúnen a jugar. Uy, se murió la cámara. Se terminó de morir, eh. No, no, se cayó nomás. Ahí estoy viendo tu mouse, boludo. ¡Ojo! ¡El Stray! ¿Qué? Ese es el del gatito. ¡El Stray, boludo! Sí, el del gato. ¿En serio? No es eso, amigo. Amigo, era el Stray. ¿Lo vieron ustedes, el gato? Ah, pero son varios juegos, pará. Claro. Porque el Stray terminó con al final abierto. El que no lo jugó se caga. No. No, hijo de puta. Pero el del gatito, Stray, se llama. Sí, Stray. Me dijeron que jugó recortito. Está bueno, güey. Pero sí, es recortito. Igual vendió mucho por el simple hecho de que hay un gato. Sí. Hay un gato que se comporta como un gato. Claro, tipo. Los botones de acción son para ser un gato, este. Amigo, hay un botón con el que solamente podés maullar. ¿Y qué hace? Nada. Y tiene una mecánica. Ah, bueno, para menos. Porque sería chistoso que no hiciera nada solo maullar. Pero lo podés tirar solamente maullar. A ver, para. Pone el rey de él. Oh, ¿qué me importa? Es un juego de mierda. ¿Qué es el Tekken? Pará, loco. ¿Qué no jugás? Strong and Liberty. Liberty City. Ah, ¿puedo decir, bro? ¿Tenía un main? A ver, el Tekken. Ojo, esto lo hizo Amazon Games. O sea, que sombra azúcar. Arre. Todo para decir que sabe que Amazon sombra azúcar. Nada que ver. Que Amazon tiraba. Amigo, ¿no te sale mejor poner la cámara recostada, el celular recostado al frente de la compu? Es que, mira. Es que se va... No, se ve re mal. Así de abajo. Sí, re. Ahí está. Es mejor que nada. Es mejor. Sí. Viene como el modo gato techero. Los gatos techeros son terribles, amigo. Son los gatos que culean a las 3 de la mañana. ¿Loki? ¿Este es chavos de Colossum? Baja, ahorita va a salir un robot. ¿Eso es un robot? Este creo que es un MMORPG de Amazon. ¿De Amazon? De Amazon. Sí, boludo. Lo hizo Amazon. No, decía Amazonas, boludo. No, es Amazon, boludo. ¿Pero y qué vas a pedir? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Que vas a pedir una PC 5? El juego trata que vos vendes tus cosas, boludo. Claro, por eso. Que vas a comprar una... Eso es delivery. Hay que ir a empiece el terreno. Ah, no. Bueno. Sí, salió un robot ya, no me fijé. ¿Que no? Pero estoy seguro que si no salió, va a salir. Porque creo que lo que salió al principio era un robot. Que salió una cosa bien gigantona ahí. Ah, en la pelea esa que estaban... Había mucha gente, había un robot. Sí, fijo, fijo. Sí, me vas a hacer un Creed este igual. Ah, se transformó en cuervo. Es rey Itachi. Muy buenos los juegos que están saliendo ahora. Ya. Le falta robot. Le falta Nerron. Sí, salió un robot, maldita. Ahí está, eh. Yo sabía que mi instinto robotero no me falla. Robotech. ¿Sabes que Robotech es un anime, eh? Sí. ¿Sabes qué? De Robo. De Robo. De Robo. De Robo que roban Techo. A ver, me da risa porque viste cuando yo quito todos los canjes... Amigo, todo el mundo empieza a poner los comandos. Le agarra ansiedad, sí. Algo tienen que tirar. Sí, sí. Y Jessic ya está poniendo que cuente el lore del simio enamorado. Ojo igual lo levantaste, eh. El simio del carpa. Ojo. Este es Tekken. Este es un nuevo escenario. Es Soak. No, seguro es un robot de ese que le pegó. Ojo, Nexon. ¿Qué es eso? No se hace juego celular. ¿En serio? Creo que sí. Tiene pinta de MMORPG este. Pero sí, en serio este. ¿Le estás reiviendo? No, no, le estás reiviendo, le estás reiviendo. Ya mentiré. Bueno, Nexky, cállate, Nexky, por favor. Nah, esto es re... Es re del teléfono. Re muy online es esto, pero con mejores gráficos. Te lo corre el Moto G 520. Ay, amigo, estoy seguro que eso fue un robot de lo que apareció ahí. Sí. Ojo. Ahí están reconstruidos. Nah, este es el maguito del juego. Ese es tu main, entonces. Sí, mi main, ese está acá de lejos. Ese es un robot, ¿no? Y sí. Ese es un robot ese. Ese es un robot. Uh. No, pero está ahí re caimán ese. Música de League of Legends. Que sí, no se ve mal tampoco el juego, pero... Después desliza ahí todo. Uh. 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 Un juego de hordas asi. Viste? What happened? Marjame. Igual si es... Ah, eh. Ah, ahí va algo le gusta. Ah, me sirve, eh. Play for free me sirve, eh. Es que igual se veía que era gratis. Se re veía. Y la verdad que sí. Y este tiene pinta que te lo venden en 60 dólares. Uy, este tiene pinta de que lo juega Neki, boludo. No, este es re gracioso este. Creo que es de unos muñequitos que se matan y todo, eh. Vamos a sacar la cámara. ¿Se saca la cámara? ¿Se paquea todo? No, amigo, paqueaste todo posta. No, paqueaste a Neki, boludo. ¡No, que no! Uy, paqueé todo. A mí eso... Puta madre, ¿sabes lo que me costó configurar eso? Bueno, igual ahí. ¿Por qué sacaste la cámara igual? Bueno, voy a usar el celular. Un segundo. Ahora lo voy a poner igual. ¡Eh, Negan! ¡Mira el Negan, boludo! ¡El bote de Negan! Avisa cuando pongas de nuevo. ¡Ese calvo es un huevo! No sé, pero ahí está el bote de Negan, no. Yo desde que vi el trailer de... No, ¡Crash! ¡Ojo! Este lo anunciaron el otro día, ¿no? No, ¿qué pasó? No. No. ¿Y? Bueno, voy a hacer como que no pasó nada. Ah, este sí. Este lo había anunciado ya. ¿Este es como el Crash Bash? Claro, pero más violento. Igual a mí me seba mucho. Cualquier cosa que tenga con Crash me seba igual. Me sirve. ¿Sabe alguna novedad? Sobre Tekken no, Galo. Ha mostrado, de Mortal Kombat 1, mostraron un muy buen gameplay. Y otros jueguitos, pero... Del Tekken todavía nada. A ver, ¿qué dice ahí? Ah, este es Assassin's Creed... Assassin's Creed Valhalla es juegardo, amigo, eh. Grab your controller... And start playing... Assassin's Creed Valhalla... Wow, o sea, van a sacar un televisor en donde no necesitas una consola para jugar. Lo que pasaron hasta ahora... Una pinta que tiene más simple lag. Lo que pasaron hasta ahora del Mortal Kombat 1... Lo vi mucho más fluido que el Mortal Kombat 11, que... Que hay asistencias. ¿Cómo? Que hay asistencias. Ah, hay asistencias, claro. Ese... Por lo que... Por lo que parece se juega a TAC. O sea, tipo, tienes que elegir dos personajes sí o sí. Sí. Y hay asistencias, ¿no? Entre los combos y tal. Y Fatalities con TAC, todo. Medio raro igual. No es TAC, es así. Es la misma mierda porque tienes que elegir dos muñequitos. Ojo a Alan Wake. Alan Wake, amigo. No, Alan Wake. Te veo. Te veas que siempre. Gracias. Gracias. Bueno, estamos tan emocionados. Estamos tan emocionados. Vamos a presentar Alan Wake. Vamos a presentar Alan Wake. Vamos a presentar Alan Wake. Sí. No, lo gané oposta. Mi main en Marvel vs. Capcom 3 es el abogado, amigo. Mi main es Berger, porque está roto. Es porque hay de mi team. Ah, mal. Tipo KOF con asistencias. El galito sabe. Pero el tipo KOF que tiene asistencia, creo que es el 2000. Y el 99. Ah, es un aporo. Por eso nadie los juega. El 2001 creo que... Sí, creo que también tiene asistencia. Por eso la gente juega en el 98, porque está mi main ahí. El Michael Sheldon. A ver, si pongo la cámara, ¿se arregla? Decime cuando la coloque para ver. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí. O sea, Neki se ve, pero tu cámara está toda templada. Está todo... Ah, está re cruciado. Está re cruciado. Parece que se crasheó, boludo. Sí. ¿Cómo lo sacó? O sea, me parece que tenés que activar Drake and de vuelta, corté. Ah, detener. Acá. Detenido. Neki, te tenés que pintar el cabello rojo de nuevo, boludo. Naranja. Naranja, naranja. ¿Por? Y porque te llamas gay así. Ah, bueno. Igual tengo un spray para... Y ya me pongo nada. Ué, pará. Eso es más gay que tenías el pelo. Ah, bueno. Unas ganas de ser gay que tenías. Ya puse la cámara. ¿De ser gay drag 1, no? Unas ganas de drag 1. Ve, me quieres, claro que te amo. Parquita, saludos. Unas ganas de maine a drag 1. Con agua oxigenada. Ah, pero el Soul Light sabe, ¿eh? Que venga el Soul Light y me tiñe, entonces. Bueno, pará. Ahí de Perú hasta Argentina teñirte el pelo. Eso, igual lo haría. Sí, sí. Es Landon en latino la película. Eh... Coño, es Landon, weón. La película se... Me va a hacer llorar. Yo cuando la ve, veía llorar, weón. Como Jackson lloró cuando... Cuando ganó de Irlanda. Cuando ganó de Irlanda. ¿Con quién estás en el stream, bebé? El que está arriba de mí, este... Bueno, eso suena muy gay, ¿no? La cámara que está arriba de mí... Así me decía esa noche. La cámara que está arriba de mí es Damo, de nuestro team. Y la cámara que está arriba de Damo, que está arriba del logo de la maldita, es Necky. Ponte un nombre, boludo. Un texto en blanco. No, se ve muy feo eso, a mí te lo juro. Yo a veces prefiero no poner nada que poner ese texto cursiado. A ver si puedo... No, no puedo subir la cámara. Se va a caer. Kuroko Novaske, ¿qué carajos? Kuroko Novaske es tremendo anime, ¿eh? Yo vi la primera temporada. No, tienes que verlo todo, amigo. Y ahí tiene una película que está muy buena también. Mi main es el tipo que tenía lentes, que le pegaba en cualquier lado y lanzaba. ¡Saluditos! Ese es Midorima. Y esos random... Justamente esos son randoms. Pensé que Necky era Germa. ¡No! Pensé que Necky era mujer. Bueno, igual sí, re. No, no, no. En Necky no está mostrando nada, así que puede ser. A ver, saques el Twitch. Necky, Necky, ¿puedes acercar tu cámara a vos? Eh, puedo acercar el monitor. Pero a mí necesitaríamos acercar la cámara. Yo te quiero ver la careta, boludo. A ver, apagalo. A ver, apagalo. A ver, apagalo. Y la gente diga. No, amigo, prende esa mierda. Prende la mierda. Ah, igual creo que puedo conseguir una remera para tapar que no se haga tanto. No, mire lo que está haciendo Necky, boludo. La vas cagar, amigo, la vas cagar. La vas re cagar. Ojo. Ojo, aplausos de nuevo, ahí viene. FBI Fighting se llama este. ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira, boludo, acá está la luz. ¡El Resident Evil! ¡El Resident Evil 9! ¿Por qué va a ser Resident Evil 9? ¿No es el otro Death Stranding? No, es un juego de miedo. Mira, es mucha ansiedad. Se ve que es un juego de miedo. Es el Alan Wake. Claro, es el gameplay de Alan Wake. Ah, es el Alan Wake. A ver ahí. Bueno, entonces sí es un juego de miedo. El Alan Wake se mueve miedo. Ya que ya me da ansiedad cuando hay una luz de City y no pasa nada en un buen rato. Me da mucha ansiedad eso. Ah, pero los rayos en el Tekken 8. No, yo me estuviese muriendo, boludo. Yo no puedo jugar a estos juegos. Me estuviese muriendo de la angustia. A ver qué opina entonces la gente ahora. Creo que ya puse la luz perfecta. Te ves hermoso, Necky. Decirle que sí, ya está. Decirle que sí. Que no toque nada antes que la cague. A Minkal tocó algo y tuvo que reinchar el stream. Bebé, ya me llegó el Gmail. ¿Dónde será? Espero hagas mi post estos días, diré dónde será. Dale, eh. Cuando me digas yo hago el post. La parga va a participar a un evento. Ojo. No, amigo, salió un chivo. Gracias a el Kate B por la confirmación. ¡No! ¿Eh? ¿Qué per... No, seguro es un robot. No, no. Este no es un robot. No, no. Este no es un robot. Están tardando en salir robots, boludo. Estoy seguro que se hace... Es un foto demonio esta mierda. Algo de robot tiene igual, eh. Juego donde no salen robots, juego malo. No, asalto demonio, boludo. ¿Qué? Dice... Mira, dice Serial Killer que es Francisquito que se filtró a Devil Heihachi en Instagram. Coño, yo le podría creer porque la última vez que Francisquito me dijo eso se filtró en serio Brian. ¿Alguno de ustedes puede revisar, por favor, Neki? Ya me fijo, ya me fijo, ya me fijo. Porque la última vez que Francisquito me dijo que se filtró algo fue en serio, wey. Entonces... No, igual... Igual, Devil Heihachi lo veo muy complicado. Si, hubiese dicho a otro personaje y le creíamos. Pero no sé, amigo. Desde ese día yo no puedo desconfiar de Francisquito ahora. Se está ganando el ban. ¿En serio lo que dijiste? ¿Meme se va a volver canon? ¿Qué cosa? ¿De que era un robot? Y puede ser. Encima yo no lo dije en meme, yo quiero que sea un robot. No, ese es el corazón del robot. No, no hay nada. Ah, Devil Heihachi no. Hay probabilidades de rival de Keke en 8. Hoy van a anunciar algo. Y ahora hay que ver qué carajo... Hoy van a anunciar algo, hay que ver cuándo. Claro. Es mucho pedir que anuncien la beta. Todo el mundo... No, es que se estima que va a ser la beta. Para el que no sabe, se filtró que hay una beta. Que ya lo estaban probando, había como 20 personas jugándola. Obviamente que son los desarrolladores. Y... Decía que la fecha era hoy. Exacto. Y decía CPT, que puede ser como... La vez de beta, las otras letras no sé qué serán. Es como una prueba. Claro. Hay videos diciendo, ya lo jugamos. Eh... ¿Qué te gustaría, Milkar? ¿Un personaje o la beta? La beta. A mí me gustaría un Lancer Evolution 2000... No... Lancer Evolution Amarillo 2008 con Rino Dorado. ¿Cómo hacemos? Ah... ¡Ojo! Calabozos y dragones, amigo. Uh... Este tiene pinta... Este es el main de Balbo, boludo. ¿Vos decís que es algo que jugaría Balbo? Sí... Balbo rejuega los calabozos y dragones. ¿Serio? Sí, boludo. Lo juegas en juntadas y todo. Pero estamos hablando de juntadas offline, ¿no? Ajá. No, no puedes jugar eso, amigo. Ese es re Virgo, male, eh. Pero pregúntale, boludo. O sea, para mí jugar calabozos y dragones... Yo creo que es la cúpide de lo Virgo. Tipo, no hay forma de ser más Virgo. Mira, de hecho, mira. Mandó un mensaje al grupo y puso Warhammer Pog. Matá al hereje, quema a la bruja. No, no, no. No puede haber nada más Virgo que jugar calabozos y dragones. Igual sí. Y creo que esas cosas como que no tienen... No hay unas reglas, es raro. Se crean las reglas. Es muy raro, es muy raro. A mí me parece muy extraño. Te haces tu personaje y todo. Por eso, me parece muy extraño. Como que hay uno que maneja todo, ¿viste? Yo entiendo los juegos porque me puse a ver The Viva in Theory todas las temporadas y ahí lo jugaban, ¿viste? Imagina que vaya saliendo el Harada y el Burray. Estoy seguro que la persona que escribió Burray piensa que así se escribe Burray, ¿eh? Burray. El Harada con J y el Burray con B. Que no se escribe así, ¿no? Se crean las reglas tipo Jumanji. Ah, estoy viendo que hay varios Virgos en el chat, ¿eh? Che, ¿quién se salió? Del Discord. ¿Qué pasó? Alguien se salió del Discord que me curció todo. A ver, creo que estoy yo. Pero no se salió... Ah, no, soy yo que sigo viendo. Yo también. No, fue una publicidad que apareció. Para, ahí se arregló. Lo arreglé, amigo, soy un hack. Ah, sí, apareció lo que decía Watch Together. Jugar calabozos y dragones de Virgos, dice, mientras estamos acá mirando un evento entero esperando entrar desde un jueguito. Bueno, te loco, tampoco lo digas así. Yo creo que Imaku juega calabozos y dragones. Sí. ¿Qué, totibia? Esto es lo que es un juego de mierda. Y estoy seguro que este juego, por ejemplo, seguro es pago. Esto es lo que es... Esto es lo que es. No, es el Tekken 8. No, Tekken 8. Ojo que se ve como Tekken 8 en los gráficos. Es con este en el que yo juego. Sabes que hubo muchas críticas en redes sociales, porque el primer vistazo que tuvimos de Tekken 8, digamos, que fue el trailer 1, donde salía aquí peleando con Kazuya. Claro, que no había ni dash ni nada. Sí, pero se veía tipo 4K, 8K. Obvio, pero eso es obvio. Eso lo hacen en todos los juegos. Sí, pero aparte era más tipo tirando a cinemática de algo, viste. Y después cuando sale el gameplay gameplay, era más o menos el gráfico del que vimos recién, del juego recién. Ojo, el Tekken, dijo Tekken. Dijo Tekken 5. Dijo Jackson 5. Sí, muy bueno el Tekken, eh. Ahí está Eddy. Ice Cube y Eminem, boludo. Cualquiera tiraba. Eminem, Eminem negra. ¿Y ahí que está? Está Eddy Queen y Gepaldo. Porque no es Wolverine, es Gepaldo. Parece William Smith, boludo. Gepaldo. Gepaldo. Amigo, es clave. Me voy a poner así en Steam. Gepaldo es tremendo nombre, amigo. Y pone una foto re cruciada de Wolverine. Gepaldo. ¿Qué? Agujo dinámica, como le dicen en español. Borden es 4. No, gracias. ¿Qué cantan? Un juego de borrachos me sirve. Oh, está cantando la de Bon Jovi, boludo. No es Bon Jovi, boludo. No, el juego de la comunidad de Tekken, se llama Toxic. Arre. Otro shooter, Fatal Robot. No, qué raro, un shooter de supervivencia. No lo esperaba. Ojo, primer robot. Ah, ya salió un robot. Ya salió un robot, ya. Un shooter de matar zombies, como si no hubiese ninguno, boludo. Si. Pero este es zombie y robot. Como si no hubiese ninguno. Como si no hubiese ninguno, boludo. No, pero en este vas con un grupo de amigos. Ah, no, para, si ya salió también. No, para, que acaba en un auto, boludo. Neki. Yo te quiero mucho, eh. Solo para ser más estúpida conmigo. Alguien quiere entrar al server. Igual, ¿sabes cuál juego de supervivencia? Yo jugaría el de Dragon Ball. ¿Qué salió? A ese juego dicen que le fue muy mal, eh. Ah, ¿en serio? Si. Yo quiero jugarlo para ser Oolong. Yo siempre fui... Es medio raro el juego ese. Ojo, ahí viene. Amigo, Roppy va a banear de nuevo a Jessica. Para eso está, ¿no? Para eso está Roppy. Van, van, van. Y estás esperando lo vano. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. No, Baldur gay. No, Negrito. No, no diga la palabra con eno. Jajaja. 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 Ser la voz en un juego ¿Se imagina a Milcar en un juego? Pero tiene que ser un bicho muy latino O sea, si yo hago la voz Tiene que ser un bicho muy latino mal hablado Un cubano Hey papi Dale papi, venga papi Un Far Cry, un Far Cry Venga papi, que le meto Le meto papi Ahí saldría yo Pape ¿Cómo sería la intro de tu personaje? Amigo, ya te hace Vas tirando hate ya, pero a dos manos A ver qué Tú serías la voz del pobre No, el juego es una verga, es por turno No, le tiró hate a los juegos por turno Yo creo que nunca jugué en mi vida Un juego por turno hasta los Pokémon Ah, está bueno ¿Y Yu-Gi-Oh? Ah, bueno, Yu-Gi-Oh es por turno, pero no es lo mismo El de Play 1 Porque Yu-Gi-Oh es por cartita Es otra categoría eso Pero sigue siendo por turno No, el Spider-Man's out, bro Uno Me reinteresa el Spider-Man No, pero Poster fuera de joda, es alto juego No sé si lo decías en joda, pero es alto juego Ahora puedes ¿Jugaste el 1? Yo jugué el 1, amigo Y casi lo paso al 50% el juego Soy un crack Ah, te gustó, entonces bueno Si a mí que lo jugó Te estoy diciendo, amigo Te estoy diciendo Hay un punto donde empezaron a aparecer muchas misiones secundarias Y ya lo dejé jugar Igual el Spider-Man 2 lo que puedes hacer es ser como Venom Por así decirlo, tener esos poderes Clave Vegeta Si te hiciste en el chat El mejor igual es Alex, el dios de la suma Alex, el dios de la suma Está por encima de Mr. Mysterion Y mira que hay que estar por encima de eso Hay que estar por encima de Mr. Mysterion Poca cosa ¿Sabes qué? Aquí se está motilando fiesta al Spider-Man Cada vez que entra Mr. Mysterion en el chat Yo me cago de risa Porque él no entiende que él es un meme en el canal No, ¿qué va a entender? Ya me dice, gracias, bro, saludos Le pedís un montón Le pedís un montón No tiene ni la culpa, boludo Uh, una ilustración Ah, no, arte conceptual Yo lo banco mucho a Miles Morales Un buen personaje naiga No, Venom Un personaje que no está hecho para ser inclusivo Y nada por el estilo Sino que es un personaje bien Venom también es un buen personaje naiga Aunque creo que igual teóricamente no es naiga Porque ahora no me acuerdo el nombre del Venom humano O sea, del humano que está posido por el simbionte Pero es medio rubio-menemista Spiderman, dale a ser en Tekken 8 Loco, ah, todo lo que pasa es que van a estar en Tekken 8 Ya vieron la peli de Spiderman Creo que Nicky la fue a ver Sí Yo no la he visto todavía Yo lo iba a invitar a Nicky Pero él fue solo Entonces, bueno, se respeta, ¿no? Si no quiere salir conmigo No lo puedo obligar Bueno, vamos a tener que ir a ver Barbie Entonces nosotros Amigo, yo voy a ver Barbie Si o si te digo Fuera de jodas Amigo, yo voy a ser como mega eco Lo voy a ver dos veces Hasta incluso lo podría ver No, yo no podría ver una película Con alguien que ya la vio No me gusta Es re incómodo Porque en algún momento Va a pasar algo que me va a sorprender Y a vos no te va a sorprender Y no me puedo hacer Nah, es tupido No, amigo, re roto El Spiderman-Venom Ese era mi mate No Por lo que vi Está rotísimo Es lo que le digo, chicos O sea, van a tener los poderes de Venom Y todas las cosas Están más rotos Eso me sirve más Porque va a estar más roto Ya de por sí Están rotísimas El Spiderman-Venom Está jugando Guilty Gear Estos juegos me embolan Buah, pero no le gustaba nada Buah, amigo, está jugando Guilty Gear Ah, ah, pero se aparece Lars Ah En el Lo parece que no es Julius War Quien está hablando Es la novia Ah, bueno Eddie Brook es Venom Ahí está Seriaquil Le tiró la data Pero Seriaquil Sabe en la banda Sí No le cabe una, amigo El tipo tiene un diccionario El tipo sabe demasiado Diccionario de Spiderman Lo tiene aquí en la derecha A ver Ojo Supongo que pasaron Un trailercito Sí Un trailercito Como el anterior Que duró media hora Buah Ah, buen trailer Ah, no, tuvo buenísimo el trailer, amigo Bastante revelador Me ha recibido ese trailer No, bro, un carajo Ojalá Porque si no ha sido Boludo Amigo, el Tekken va a ser así No, no Corte Vete a Tekken 8 Igual, mejor Amigo Yo estaba esperando el trailer Así Tipo, así estaba yo esperando ¿Qué fue ese trailer, boludo? Salió el nombre El chimbiote Salió este día Chao Qué buen trailer El del Tekken dirá Are you ready? Amigo, es algo que podría pasar fácilmente Fuera de joda Get ready Dijo Tekken, ¿no? Arre Arre Sí, mirá Uy, este juego, amigo Este juego yo lo he visto Ah, este es Riffalopa Miren esto Miren esto Es muy Pokémon este Yo lo vi en Twitter Es como un Pokémon No, no, pero miren Miren lo que va a pasar Yo lo sigo, yo lo sigo en Twitter Ya no lo vi, ya no lo vi Es como un Pokémon Pero miren, miren ¿Ves? No tiene un canchoto de sentido nada Sí, sí, sí No tiene armas Otro juego de armas Yo lo he seguido Yo lo he seguido en Twitter Está bueno, está bueno Y pasan como de a poquito, ¿no? Cómo lo van desarrollando el juego Pero, amigo Es Pokémon Sí, es Pokémon Los monstruitos Son Pokémones literalmente Pero le cambian cosas Amigos, es Ralls O sea, hay un video que vi en Twitter De la cuenta oficial de esto Por ejemplo, eso es un Latio, ¿sabes? Es un Latio, sí En enero de 2024 Yo lo voy a rejugar, amigo Refalopa Encima tiene pinta Que la historia no debe tener sentido No debe haber ni diálogo No, no, sí Ah, en uno de los tres Los de Steam Que están en Steam en juego Sí, sí El chaval le mete la mano En el orto A uno de los bichitos Y empieza a disparar Y empezar a disparar Mi mail lo mudó sin diálogo No, un robot Ogre verde El ogre verde El ogre verde Más alegre Hoy se viene Ogre verde Ojo Yo bancaría un juego Tipo que se llame El ogre verde Yo lo jugaría El ogre verde Obre verde ¿Cómo es el? El Sekiro, ¿no? Tiene pinta de Sekiro Así de ¿Cómo es el...? Ah, ya había otro ¿El Dark Souls? No, no Ay, ¿cómo era? Que salió para Play 4 Que lo jugaba Bloodborne ¿Cuál? Bloodborne No, Ana Era el Samurai, amigo Ah, el Ghost of Tsushima Puede ser Sí, creo que sí ¿Sabes que nunca jugué El Ghost of Tsushima ese? El Ghost of Tsushima Y me dijeron que está buenísimo Ah, está buenísimo Ah, el Nioh ese O sea, a ese me refiere El Nioh Ah, el Nioh Pero el Nioh está para PC también Sí Sí, el 1h y el 2h Yo me acuerdo del Nioh De PS4 era porque Había un chabón que se llamaba Bueno, creo que vos lo conociste Damos, el Chori Sí, eh, sí Viste, él se ponía a jugar eso Con Capán Y yo les decía Que yo era el dios ahí Que jugábamos a jugar un PvP Y el juego no tenía PvP, ¿viste? Pero se resalaban, ¿viste? No, ¿qué vas a ser el dios vos? Te hago mierda Yo en mi vida jugué ese Es un juego de construcción esta mierda Porque viene como que están construyendo Ah, entonces es Minecraft En Fortnite 2 Che, muy bueno el Tekken 8 Está tardando la banda, boludo Y lo va a dejar de último Viste, es agrada, amigo Y el trailer va a ser ¿Are you ready? Fecha Ahí ready Termina Amigo, igual ¿Se acuerdan lo saludable que estuvo Cuando solo había un trailer Y le decía ¿Qué es ready? Y nomás Es como que Solo eso No, no, pero te imaginas Que saca un trailer Y diga Coming Song Yo me muero, amigo No, no Que diga 2024 ¿Viste? Solo eso, solo eso 2024 Corte, puede ser diciembre de 2024 Ahí están poniendo el trailer De vuelta Lo que dicen Que una tele Puedes jugar sin consola Y eso Pero Va a ser horrible Ah, pero tenías que tener algo de Xbox Ahí Sí Es como un GameCross Que va a tener incorporada Este Van a cagar O sea que tiene que comprar la tele Y el coso Exacto Y el Game Pass Ojo Para celular Sí, sí Es para celular Porque decía Android Adios ¿Es Final Fantasy, no? ¿Esto es Final Fantasy? ¿Es el Sephiroth? Parece que sí No, lo te mando a Genesys, amigo Re Genesys es renombre de vecina Ojo, Sephiroth No Final Fantasy Tactics Oh, me re sirve No, es para celular Es el 7 para celular Pero más raro Más raro no Más pocket Uy, me re sirve, boludo ¿Por qué te sirve? Y pueden jugar para celular Ah, boludo Pero ese es para pobre, amigo Nah Para mí No existen los gamers de celular Aviso No, sí, de verdad Pero es un juego para romper la bola Ojo Sabes que TKMobile Si salió en serio Ymaku, te digo Sí Le fue muy bien De hecho Metieron personajes Piolas ahí Como nuevos Te digo Hay un personaje Que se llama Rodeo Que era una especie De marco Al TKMobile Malardo Gamer de celular Para mí no existen Los gamers de celular El otro día hice una publicación En una red social No me acuerdo en cuál Creo que fue Facebook O Twitter Y se re-emputaron La gente pobre Me decía Ah, pero no todos tenemos Para comprar una supercomputadora Mamá huevo No, no era mi problema Y yo Bueno, máster Hay dos tipos de problemas En el mundo Le dije Sí Es como decir Que sos gamer de Facebook No, como decir Que sos streamer de Facebook Che ¿En qué época estuvo eso Del TKMobile? ¿En qué época? En 2017 18 Por ahí Sí, pero habrá estado No sé Como 2016 Y el anuncio Ya está saliendo Galito Está llegando Está llegando Vienen del Uber Basta Basta Final Fantasy Ya los chabones ¡Uuuh! Close beta test Tan fuerte Se van a reír en puerto ¿Qué pasa? Mira, mira Que si usas el código GameFace Que se yo Get a free burrito From Taco Bell No, amigo Sabes que me dieron Que Taco Bell Es re asqueroso Depende cuál Bué El tipo que comían Todos los Taco Bell No, no No comí ninguno Pero le tengo mucha fe Por favor Viene el 8 No, anda cagado ¡No! ¿Qué es, boludo? Ese es Martin Garrix Con una pinta De que era Martin Garrix El loco Amigo, me hiciste escupir El agua, boludo Si no me lo decían No me daba cuenta Espero que no lo clipé Amigo Creo que mojé Creo que mojé Todo el teclado ¡Uuuh! No me daba nada El teclado se queda re El teclado se queda re Estallon, John, Sparta Si, es que Taco Bell Es re famoso igual Y creo que Es famoso Y creo que es algo Re barato En Estados Unidos Pero acá no hay ninguno, ¿no? Pero me dieron que es Re graciento mal así Ah, eso sí Obvio, boludo Si, es como un local De comida Mexicana Pero es re famoso En Estados Unidos No sé Los mexicanos Que van ahí Dicen que no es tan mexicano Y eso va a pasar siempre Igual Que se mame en el pipe Igual No un pipe El pipe Ay, son todos los juegos Iguales, boludo Ahora falta que aparezca un robot Ahora digo No falta mucho Para que aparezca Y mira que está como ambientado En la antigüedad Este Ahí viene, ¿eh? Ese es Kenshin Con su clon, mira Ahí está el robot, amigo Ahí está el robot No te la puedo creer, amigo El reed que acaba de hacer Damo El reed que acaba de hacer Damo Es para la historia, ¿eh? Alto reed Encima quedó de último el robot ¿Yakuza? Este es Yakuza, ¿no? Shiboto desu Kiryu para Tekken 8 Esto es Kiryu para Tekken 8 Se sabía, boludo ¿Sabes que en un momento se habló de eso? Fuera de joder ¿Cómo me sirve esa buena jugada? Esa parece Mila de Dabra Life No jugué nunca en Yakuza, boludo Pero me dijeron que son buenísimos todos Yo voy a jugar el 0 Mejor me lo regalé Mako En serio Me dijeron que ese está muy bueno Me dijeron que el Like a Drago ¿Qué? Like a Drago Ese que es buenísimo, boludo Yakuza 0 es el que aparece Karaboke no Bueno, ¿sabes que yo no lo quería jugar? Porque yo dije, no, a mí me gusta un juego de coñazo Y resulta que esto Que era un rejuego de coñazo Claro, pero pasa que algunos Creo que uno es por turno, no sé cuál Ah, ese sí no me se va a ganar Igual yo lo jugaría por la historia Pero no entiendo por qué el chabón tiene poderes Acá pregunta Elben Elben Uno, tres Uno, tres Si pregunta Es El trailer, ¿qué será? El último O sea, nos pregunta a nosotros Que no sabemos tampoco Porque no estamos allá Así que Si alguno puede ir a Los Ángeles A preguntar a Karab ¿Cuándo es el trailer? Y vuelve Si, Karab El trailer será el último Confirma, please Le digo Le digo No me da mensaje HGP-10, le digo. Ahí decía Like a Dragon, o sea, creo que es solo algo con lo mismo que ya. Ah, es un 13. Mira, esto es Power Ranger Life The Rescue. Esto es un Nautica. ¿Hay un robot? Porque está bajo el agua. Ah, sabe, eh. Esto es Detroit, boludo. La secuela de Detroit. Sí, verdad. Y hay robots ahí encima. ¿Es el que hay? Disculpa. La secuela de Detroit. Un juego. Ah, y ese también me dijeron que está bueno. Ah, esto es alto. Subnautica, boludo. Submarino Simulator. ¿Sabes que no me sorprendería que fuera Submarino Simulator, eh? Eh, eh, eh. El Subnautica, amigo, es un juego que se ve... No tiene gráficos realistas, pero da mucho miedo. Porque estás bajo el agua. ¿Por qué harías miedo eso? Amigo, vos tenés que jugarlo. Porque estás nadando y la nada te aparece un bicho que te empieza a seguir. Y hay gente que le tiene miedo a las profundidades. Ah, amigo. Tanto juego de mierda que nunca jugaréis, Eric. Me confirmo, boludo. Amigo, ¿sabes qué el otro día me puse...? No me acuerdo qué fue que vi, pero me emputé porque dije... Che, hay todo en el mundo Simulator ahí. Sí, bueno. Van a Necky por jugarlo por la historia. Dice Rambo. ¿Sabes cuál...? Amigo, yo cuando juego... Me acuerdo que me bajé el Elden Ring, saqué toda la cinemática. Quería jugar, güey. Me chupa un huevo la historia. ¿El Elden Ring? Ah, claro. Tekken Trujillo dice, hola, me mencionaron. Uy, cayó en el clickbait del stream. Uy, cayó en el clickbait. Gracias por la visita. No me falla nunca esa, amigo. Yo puse que te regaló una copia de Tekken 8. No, esa es clave también. Hola, ¿qué me regalaste? ¿Cómo hago para reclamarlo, bro? Che, muy bueno el Tekken 8, boludo. Me llegó un mensaje acá. Dicen que Harada no encuentra el pendrive con el video. ¿A qué era el anuncio, burra? Pasa que Harada tiene pinta que tiene un pendrive de 512 megabytes. Qué mal. Oh, llegó MegaBebeco diciendo el nombre de todos los juegos. Sí. MegaBebeco, ¿dónde estabas cuando más estábamos? Ojo, Call of Duty. No, esto es Call of Duty. ¡Alto, Call of Duty! La máscara te lo hice todo, boludo. ¿Eh, eso? Se ve muy colorido para hacer Call of Duty. No me gustan los Call of Duty coloridos. No, 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 espera, espera. Esto tiene un alta pinta de hacer un Battle Royale, boludo. Sí, sí. No. No, no. Cuando hay muchos colorcitos y lucecitas es re Battle Royale. No, pero boludo. Ya es, ya lo anunciaron. Ahí decía ya. Pero Call of Duty era mi salvación de jugar un juego de armas. Y pero capaz que no es Call of Duty, Call of Duty sino como un Call of Duty aparte de Call of Duty. ¿Free to play? Ah, claro, porque es Battle Royale. No, 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 no. Sí, pero nosotros estamos diciendo, no, pero debe haber niños, tipo de la edad de Necky, diciendo, sí, es el mejor día de mi vida. ¡Wow! ¡Ojo! Clavel, damos ahí, está tirando magia ahí atrás, eh. No, pero ¿quién es Dani? Que si yo tengo mi edad y digo que no. ¡Ay, es de Necky! ¡Ah! Amigo, te vi tirando magia, damos ahí atrás. Sí, te tiré la percha a esa mierda, me estaba re molestando. Ya anunciaron la beta de Necky, todavía no, Dante, saludo papi, te quiero. Anunciaron Mortal Kombat 1 en gameplay. Interesante nada, solo Mortal Kombat 1 que anunciaron, yo lo voy a comprar, es un juego que voy a jugar. Sí, yo también, la verdad que con esto me estoy bastando. Ojo, un Porsche para Tekken 8, dice Dimash. ¡Uy, más culac! ¡Cóbrate! Dijo race drive, amigo, dijo race drive. ¿De qué juego creen que sacarán al Simio mecánico? Listo, Roppi, mandale. Mandale una tercera vez, por favor, pero esta vez aumentale los segundos. Eh, mandale más segundito. 1800 le metió, amigo. Para que se quede pensando en lo que hizo. ¿Dónde está la mierda esto que había dejado yo? Dragon Ball Budokai todavía no, pero cuando anuncien el Dragon Ball Budokai 4, espero que la gente se vaya preparando para perder conmigo. ¿Y quién es tu main? Estaba esperando eso, amigo. Kit Bu, papá. ¿Quién es tu main? Kit Bu, no me gana nadie con mi Kit Bu, amigo. No he conocido la derrota. Yo todo roto, muñequito. Maldito Kit Bu. Siempre me gusta el diseño, amigo. Yo veo que además que en Tekken 4 en este está roto, como dice. No, amigo, no hay juego donde Kit Bu no esté roto. En todo está roto. Yo creo que es verdad. Es verdad. Pero es el diseño que a mí me gusta. Amigo, está horrible ese skin de ese control. ¿De la Xbox? Sí, la verdad que sí. Muy gay. Ahí Tekken, ahí Tekken. No, ahora está muy gay. No, re Tekken. Far... Farfarm. Ahí está, ahí está Kosto. Esa es la foquita por fan. Parece una bolista de cumpleaños. Esa es que está en caramelito. Sí. Sí. Uh, horrible. Che, muy bueno el Game Award, boludo. Faltan los games nomás. Los awards están llenos. ¿Qué es esto, amigo? Che, ¿y cuándo sale el robot? Este es el Mercadito Simulator. Ojo que este puede ser el juego donde no haya ningún robot. No creo que haya un robot en este juego. Amigo, esa nube voladora que tiene pinta de robot igual, eh. No creo que haya un robot en este juego. Debe ser imposible que haya un robot. Mira, mira, es para nenes el juego. No va a aparecer ningún robot. Ahora era mecer el robot, viste. Es obvio que no va a aparecer ningún robot, boludo. No sé, ya empezaron a aparecer hadas ya. No, no, no hay ningún robot. Por eso, es un mundo mágico. No creo que haya ningún robot. No, amigo, ahí está uno, boludo, mira. No, no, no se fue un robot. No, es que no. ¿Qué no? Es magia, es magia. No, ese dragón sale en djmo rumble arena. Sí, es la evolución de... De Gatomón. De Gatomón. Qué rotísimo que está, por cierto. Es el personaje más roto del juego, literal. Amigo, había un robot atrás, boludo. Había una caldera, una caldera que era un robot. Gente, para lo que recién llegan, les digo, eh. Fuera de joda. En todos los juegos que han mostrado hasta ahora, hay un robot. Sí. Hola, Mari, ¿cómo estás? Algunos de T-8 puras hadas por el momento. Puras hadas y robots. Un juego de cartas de Marvel, Marvel Snap. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marvel Snap. ¿Qué? Esto es un juego de celular de Marvel de cartas. Nah. De cartas encima. Ha sido emocionado. Hemos estado haciendo un montón de nuevas características. Algunas de las cartas más locas. ¿Y este quién es, amigo? ¿Por qué estás drogado? Unos nuevos modos de juego. Un nuevo juego. ¿Este se parece ahí? ¿Cómo se llama? El actor que hace... El avispón verde, boludo. Que es el gordito que también hace buenos vecinos. Yo la última vez que vi una película de Marvel fue Civil War. Imagínate. Pero la puta madre. ¿Para cuándo el puto anunció? Ya está llegando. Está en Uber. ¿Sabes qué? Harada se olvidó el... Estaba volviendo a Japón porque se olvidó el... El pendrive donde estaba el trailer. Lo va a meter en el teléfono por USB. Yo tengo años que no conozco el teléfono por USB para pasar algo a la computadora. Verde. Yo también porque ya existe el drive, boludo. Sí, yo con drivers, mi man. Me envían al correo el anuncio. Gracias. Sí, dale, Tekken Trujillo. Neki lo hace. Es un juegazo. Es un juegazo. ¿Cómo vas a hacer un juegazo un juegito de cartas, huevón? ¿Te imaginas que lo liké de banda de Europa? Yo me muero, eh. El único juego de cartas es que me re gustó nada más de celebrar aventuras. Nada, Neki. Neki, volvés a decir eso o te saco, eh. Mirá a Justin Wong, boludo. No, Justin Wong. Cada vez que vemos un gordito chino es Justin Wong. Un gordito chino con la Antioca es Justin Wong. Tekentrujillo.com No, ese es re correo para ver porno, boludo. Yo creo que voy a trabajar con lo que tengo. Voy a jugar a Medusa en la locación número 2. No, no, este tiene pinta de que el juego ya llovió. ¿Sabes lo que es ya llovió? No, no. Es el juego de Yu-Gi-Oh de los Rugrats. En Rugrats Crecido, amigo. Carlito era un diablo en eso, amigo. Ah, ya llovió. Justi, esperte. Vemos ver el próximo lugar. La gran barra. Los jugadores se van a jugar 4, 5 o 6 costados. Justin Wong. ¿Por qué te puedo preguntar si es Justin Wong, güey? ¡Ojo! ¡Ojo! Ligó el ancho de espada. Jajaja. Están jugando un truco. Yo sí estoy perdiendo, hijo de Dios. Yo sí. Yo sí estoy perdiendo. ¿Qué le digo a mi guapa? Este es un youtuber que hace voces Ah, pero el Seba sabe, ¿eh? Este es un tipo de formado Hearthstone, ese juegazo de cartas Hearthstone tiene alta comunidad Y se gana bastante ITA con ese carajo Amigo, dijo Drive Y en Tekken 7 existían los de Drive En Tekken 8 no, pero creo que Viene Tekken Ahí está, Kaban De Cabal, de Mortal Kombat Del nuevo personaje No, una pinta que hay robots No, no, este es un juego medio medieval Mirá si iba a salir un robot con un dragón Ahí, amigo Salió el dragón negro con rojo No, ¿qué es eso? Me asusté, pensé que era una nave Yo también Si hay una nave y un dragón, yo me amputaba Yo siempre te digo que si no hay robots hay espada Siempre es uno de los... Che, es la decimoquinta vez que aparece un mago también Está bien, me sirve Y la otra es la asesina Sí, la típica Bueno, en este juego no va a aparecer ningún robot No tiene sentido que aparezca un robot No, no, pero afuera, dejó de aquí si no creo Porque ya fue un... Ah, acá no va a aparecer ningún robot Bien, bien medieval Ojo 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 No, el dragón es un personaje también Ojo, el rey Arturo Ojo, amigo, que es el primer juego donde no sale un robot Oye ¿Qué? Lista mi correo... Mi correo duos 2... ¿Qué? ¿Qué dice? Decirle que sí ya ¿Qué es esto? Ah, es un procesador y una placa de video, boludo Ah, ok Usa ropa limpia entonces Usa ropa limpia Uy, ya vi, amigo, ya vi tres robots Ojo, puedes mostrar el juego de pelea de LOL también Eso es juegazo No sé si es juegazo, pero la gente lo va a jugar mucho Aparte va a ser gratis Y si sale mi main Teemo ya no jueguen conmigo ¿Qué te reís de mi main? Puto de mierda Cuando amiga me tiró la tech Que habla de un juego Y va y busca personajes en goles No, amigo, no digas eso, por favor Es un secreto mío Nadie sabía eso Amigo, eso lo dice... No me quemé No me quemé, por favor Eso lo dice yo ¿Qué preferirá? ¿El LOL o Dota 2? Coño, me dijeron ¡No, Fortnite! A mí me dijeron que Dota 2 es el LOL para hombres El Dota es más complicado Por eso Y que el LOL es para maricones Eso es lo que me dijeron El LOL es más sencillo de entender Che, que a los Dota se volvió un juego colorido Y ahora el Fortnite se volvió lo contrario Los Sims, es verdad Los Sims no salieron más, ¿no? No salió otro juego de los Sims No, pero el Sim 4 tiene 18.000 DLCs, boludo Pero son DLCs, leg it Sí, obvio Creo que si compras el Sim 4 con todo el DLC Te compras un auto Bueno, aparte estoy seguro que debe tener un montón de mods Los Sims También Aguanta el Sims 1 Toda la vida Es el único Sim que vale la pena el 1 Che, ¿en los Sims podés cagar? Sí, obvio No Creo Pero podés elegir cuándo cagar No sé Eso estaría peor, amigo Yo pasaría todo el día en el baño ¿Para qué hay inodoro? ¿Sabes que yo nunca jugué ningún Sim de los Sims? Ninguno Yo jugué el 1 nomás Pero malísimo Creo que me sabría jugar en streaming en los Sims 4 Le hacés un PJ, viste A cada uno Ah, ¿se puede hacer varios PJ? Hacer la casa de las malditas Yo capaz que ahora tengo que tirar un comentario marico acerca de esto Ah, decilo de una a Neki para que salgas de eso No nos sorprende igual Neki Yo me traumé con la muerte Uy ¿Te traumaste con la muerte en los Sims? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con la muerte? ¿Qué muerte? O sea, cuando uno de los personajes muere Viste que está en modo fantasma Ah, es un boludo Volver en la muerte No, pero ya a mí me da la mía No entiendo Pará, si se muere un personaje Si te muere un personaje en el Sims Aparece el fantasma del personaje ¿Y qué hace? Nada, camina No, 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 no Pero podés ver a la muerte Y a mí me da miedo el personaje de la muerte Porque se veía todo Ah, podés ver a la parca Ah, eso es ¿A la parquita? O sea, la parca de la muerte Ah La calaca Hace buh Dicen aquí Con signo de exclamación, viste Uh, este es Tekken ¿Es la parca? ¿Te dice tamare, bebé? ¿Te imaginas? Verga, bebé Aparece en la parca en los Sims Tamar Amigo, yo me aguanto hacer a la parca en los Sims Vale Hago tu cosa la manca Este loco se El tipo se levantó y empezó a grabar el video Sí, sí No se lavó la cara Este es el Ah, no No es el Payday, algo así, ¿no? Creo que sí Güey, ¿de qué estaba hecha la máscara, bolue? Ah, pero es una película Va, no sé ya No, es un juego No, ¿qué juego, bolue? ¿No estás viendo el Nightgap ese? ¿Estás animado? Twisted Metal Black No creo que sea Twisted Metal Sí, pensé lo mismo Todo el mundo dice que es Twisted Metal en el chat ahora, ¿eh? Y es que el payaso tiene pinta de... En Twisted Metal yo soy main el de la ruedita, mano El que también tiene una rueda ¿Qué era el llamado Axel? Jamás perdí con ese, porque nunca jugué Yo jugué con el policía Ah, sos regorra, vos Ahí le saltó la ficha de Kobani Vale, vale, me voy a fijar qué pejote alzaba Yo jugué al 3 Twisted Metal, 3 Personajes Yo creo que es Payday Che, sí, pero después no entiendo Che, le está metiendo algo en el culo al negro, me parece No, no, este re sacaste antes No, ¿qué es esto? Che, me parece que se equivocaron en el trailer, güey No, ¿sabes que lo usaba yo, amigo? Había un auto que tenía caritas felices Hay uno de hombre, no había Ah, no, ¿qué es esto? Sacar esta verga Esta caja del orto No, Twisted Metal Se terminó la tortura Pero es una serie, es una nueva serie, mira Si es una serie, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con acá? Bueno No estamos en la serie award, estamos en los game award Hola, Amílcar, acabo de llegar, ¿qué pasó? No era torneo de Tekken negativo, papu Era un evento de Tekken Bueno, un evento de videojuegos Ese tan cualquiera Sí Mucha gente me preguntó, ¿qué torneo de Tekken es ese? Aquí está el primer trailer de la historia del mundo El putiment 3 El amo los bañería a todos, boludo Es el putiment 3 No, a mí me mató fue cuando Uh, no me acuerdo quién Me dijo, Amílcar, ¿vas a reaccionar al Summerfest? Y yo, ¿qué? ¿Al festival de música electrónica? Al Ultra Music Festival Claro Amílcar, reacciona el Tomorrowland Relaciones al Octoberfest ¿Se jugó, Nene? Está en eso Nene se está jugando al Tekken 8 Pero acá no nos muestra Yo cuando veo un per... A ver, yo no quiero ser Machista, misógino Con este comentario Pero La persona que dice eso Es que va a ser machista y misógino Con este comentario Pero a mí, yo no puedo jugar un juego Y discúlpenme No me denuncien, chicos Pero yo no puedo jugar un juego Donde la prota sea una mujer Porque Pero tiene una razón eso Y es una razón Pero tiene una razón Y es una razón lógica Que a la mujer Le va a venir el periodo En cualquier momento Y imagínate que está peleando Y le venga el periodo No da, boludo Y jugaba con Ana Es verdad, amigo Por eso pierdo Porque le viene el periodo En medio del combo Marica Ya anunciaron algo Desde que noche Todavía no, papi Tiene un texto gigante Que ya no anunciaron nada Todavía Mal ¿Por qué anunciaron Mortal Kombat 2 Al inicio Al inicio Al inicio Al inicio Al inicio Y después Es muy molesto ¿Por qué terminó Ese es Inmortal? Ese es Inmortal El juego Tipo De Marvel Conojo a un amigo Que jugaba a Raven En Tag 2 Y ahora en el 7 Ni lo toca Claro Porque ahora es mujer Tiene sentido Ese es Justin Timberlake Este es Justin Timberlake ¿Qué? 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 Confirma, Donen Putos ¿A ver quién queja? ¿Qué? Confirma, confirmó Miren Yo le voy a enseñar Cómo ganar A ganar Mercado Bueno Pero yo no entiendo Porque algunos lo invitan A que pasen Y a otros no Por ejemplo Porque los otros creadores Capaz que no fueron No creo ¿Vos decís? Pues yo diría Y ahora Si invitan a todos Los que pasen Trader Es verdad Evil Dura Ahí está un loguien En una película Me parece Ahí está loguien En una película ¿Sabes dónde No lo vi A este chabón? ¿Dónde? En T-K-8 No lo vi En T-K-8 Ahí no lo vi No, pero este lo vi En una película Y no me acuerdo En cuál Llegó el engreído Del canal Saludos coreanos Qué bicho raro Coreano Yo lo quiero mucho Pero es raro Es Coreano Guara O sea, es que yo no puedo Confiar en alguien Que en Facebook Se llama Coreano Guara Yo no puedo confiar En alguien Que use Facebook Mal, mal Igual Un día Un día le pedí Su número a Coreano Guara Y me dijo No, contáctame Por Facebook Y eso me lo dijo Hablando por Facebook O sea Hablando por Facebook Claro Inbox Che y el anuncio ¿Sabes qué? La popular y mítica frase Del canal Che y el anuncio ¿Sabes cuándo nació? ¿Cuándo? Cuando Anunciaron En el Tekken World Tour Porque anunciaron Como un video De las mecánicas Del Tekken 8 No sé Ah, los New Tactics Uy, las veces Que pregunté Ahí Che y el anuncio Ahí nació el meme Ojo, un juego De EA Sports O sea, que va a ser Un robot Que ya acaba de salir O sea, que va a ser Un juego Donde Tenga muchas Microtransacciones Con robots Voy a pagar Por este robot lindo Póngame un fighting Al menos Ya viene Ya viene Tekken Tuve un sueño Hola amigo La cantidad de robots Que hay allí No pasaron más robots Y ahora le están pasando A todos Si, si Mal Si meto un robot gigante Tipo Ah, ¿querías robots? Es para compensar Que en el otro juego No había robots Porque metieron unos gigantes Encima si tú en primera persona Lo detesto Los juegos así A menos de que sea VR Pero si no es VR La tuya por si acaso No No BioShock no Se llama Immortal No sé qué carajo El juego Immortal Pero tiene otra cosa Además de Immortal Immortal algo No sé Immortals abajo Si A una jugó al Bulletstorm Le pregunto al chat ¿Qué? Porque tiene Vieron que en el Bulletstorm El chabón tiene un gancho Que trae a las personas Y los es concha En el arma Bueno Dice a Vegeta77 Que sí Bueno Este mismo Si le dice a Vegeta77 Tiene razón Claro Bueno Ese ganchito No es igual Al del Bulletstorm Coño Seguro Vegeta77 Confirmo Vegeta77 Sietes Encima Siete siete Tienes 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 Pero a mí Este es un tie de 40 minutos Boludo Es un game Te mostraron Todo el spoiler del juego Ya Se Pero que es Es un Es un speedrun Boludo Ya no hace falta Ni comprarlo Porque sé cómo termina Si Lo bueno es que el trailer De Tekken 8 va a ser Get ready 2024 Fin Cominzo No termina El for the next battle Get ready Cominzo El trailer No El anuncio Va a ser tipo Che Les anuncio Que Yachi no va a salir Nos vemos Nos vemos Capo Cuidate Que está esperando Burray Amigo Me tiene el loco Chirumejara Diciendo Burray Si vuelves A leer Burray Me saco la Verga Aquí en cámara No 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 lo que incluye fuerte Que en 8 Lo que creo es un personaje Es el único personaje Que yo sacrificaría Porque lo odio Simplemente Un personaje que me cae mal No Para mí Van a sacrificar Activas Si Giga es lo más Sacrificable que hay Ahora Tiene que ver Uff Amigo Fueron como 40 minutos Detalles de robots Esto Tipo Había un robot gigante Encima esto yo lo había mostrado Pero ahora tiene fecha ¿La tarea va a salir esta noche? Se viene el Tekken Ojo A ver 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 No No te puedo creer No te puedo creer La verdad Loco Pero que no muestre nada Que hable Nomás Del loco Oja que es un trailer Como el de Spiderman Amigo Esos son los trailers Que necesito ver Ese fue un trailer Si Yo me imagino Que cuando vaya Lo de Tekken Tienen que presentar Arada Primero Tipo O sea No lo van a pasar Así de golpe Por ahí muestran El trailer Y después Se trajarán Si O sea Generalmente Así lo están haciendo Pero Así lo están haciendo Pero viste Como ese De Harada Siempre Se vea el primero Y después Muestran el trailer Así lo tenemos ¿Qué carajo De Harada Al lado Al lado De todo Bueno No sé Puede ser ¿Esto es como Un nuevo juego De Fortnite O es una Extensión Un skin? No Es un mapa Nuevo O algo así Fortnite no puede Tener un nuevo juego Todavía O son DLC No Pero te digo Tipo Un juego Que sea Medio Fortnite Pero no sea Fortnite Hola Buenas tardes Hola Hola Oli No mostraron Nada De Tekken 8 Aviso ¿Sabes que Quería Empezar a abardear Este juego A Fortnite Pero me acordé Que la cantidad De gita Que podés ganar Jugando Fortnite Se me pasa Lo mismo Con el FIFA Y el LOL Y el Counter Sí Me acuerdo Cuando se hizo viral Lo del pibito Argentino Que ganó No sé Que ni ganó Ni siquiera No, sí Ganó Ganó Quedó primero Quedó primero Ah, bueno Que se ganó Más gita De la que puede gastar ¿Sabes? Sí El tema Que cuando llegó Argentina Le sacaron Sí Pero pasa Que el pibito Era muy No sé Gente Amigo, eso fue Transformer No, un robot Literal Amigo Pero es Optimus Prime Sí, es Optimus Prime Y este es Megatron Es de Bumblebee No, es Megatron No, es Cell Es el chiquitito Ah, pero esto ya lo Spoilearon, boludo Ya mostraron que iba a aparecer Optimus Ojo que hoy sale La película de Transformer Ojo Muchachos ¿Ustedes saben De qué parte de Argentina Es José de Odo? Sí Yo sé que el loco Vive en O vivía En Orlingham Que es donde vivo yo Ok Pero no sé Si se mudó ahora Bueno Si es de ahí Es de Buenos Aires Corta Es de Buenos Aires Es de zona oeste Fortnite Wild Launches tomorrow Tranquilos muchachos Yo le pregunté Si era de zona oeste Y es Optimus Desnutrido Es Benesco Dice No 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 Si, bueno Pero evito a ir Aparte todavía No está haciendo el tren Que vive en Palomar Es marico Ay Ay, vivo Vivo en Palomar Me muro Ok Ojo 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 No No Una gana Una gana De esperar The Rumor No sé lo que dijo Mátenme Che, pero ustedes No estaban esperando Este juego, boludo Esto es un juego Del desastre En San Andrés La falla de San Andrés Claro La falla de San Andrés Esto es Final Fantasy O esto es un juego Roboto Esto es Final Fantasy Esto es Final Fantasy El remake del 7 Dice Azul No vieron que estaba Tifa Me sirve porque En el 7 sale mi main Sefirot Ahí está Derrick Amigo, ¿sabes cuál es mi main? Es Final Fantasy 7 ¿Cuál? El perro que... Ese, ahí está Ese es mi main Ese es mi main, amigo Man, pero ese perro habla, mano ¿Sabes cómo me llama? ¿Cómo? Red 13 Mientras más la mamá me crece No Búscame a un padre Para que me la reces ¿Dónde ha estado? ¿Qué timing, boludo? Ibas a decir el personaje Y estaba ¿Y el Tifa? Uy, mira que de acá Pasan para Tekken, ¿eh? Con Nocti No, no, no me digan Nocti y Tekken 8 No me lo digan, por favor Mi main de Playboy No me lo digan ¿Qué digo Tifa? Ah, bueno Trága a tu hermana Para que me la besa Dice el Sebas Estoy seguro que el Sebas Pasó 3 horas pensando en esa A buscándolo, ¿viste? Sí, sí Mi main es el juego del primero ¿Querés saber algo, Juli y Suor? Que no sos Juli y Suor ¿Para que no sos Juli y Suor? Final Fantasy VII No está completo en Play 1 Tenés que comprar el disco 1, disco 2, disco 3 Mierda Y no sé si disco 4 Te metes ese comentario en el orto Sin ofender, ¿no? Ahí sale Nocti mi main No, creo que este no sale Nocti No, no hay que salir en el 15 Aguanta, cerquita 8 entregas después 4, chupale la bola del gato Güey, pará, boludo Ah, en Bardero salía en el chat Che, ¿por qué se ve tan homosexual? ¿Por qué es homosexual? Porque hizo un remaster Loco, cada que ve un personaje Este juego me vas a acordar a Fran, boludo ¿Por qué, amigo? ¿Por qué a Fran? Porque sí, boludo Mínimo porque juega este juego Ah, mira, parece que Julius Ward Ahora sí es Julius Ward Y ahora Gisito Que es la novia de Julius Ward Sí es Gisito Llegamos, malísimo tu main, eh Amigo, es un perro Es un perro que habla ¿Vos conoces un perro que habla? Coño, es como un oso que habla por teléfono Vale Vos conoces a Juffy, Misu No, y el gordo ese Es una ametralladora El tipo le falta un brazo Y se puso una ametralladora, boludo Todo un capo Bueno, es algo que yo haría también Por ejemplo Sí Moja bien tu main No, mira la facha que tiene mi main, loco Cuenta Zephyrlo, loco Pones a Zephyrlo en Tekken, en Tekken lo uso, bueno Porque es mi main Aunque tenga espadita Aunque no me importa Con ese que voy yo Y como ya dije que es mi main ahora Ya nadie puede usarlo Y si sale roto Claro, era mi main que hace bastante Así que... ¡No! 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 ¿Qué pasó? Algo que pasó en el 7 Así que Bueno, entonces ¿para qué sorprende, maricones? Pero yo no lo jugué Pero lo mostraron, boludo Dos discos Dos discos, decían No, creo que es el segundo disco Hay que tener en el disco 2, pero no el disco 1 Gracias, gracias Bien Y eso va a hacer para Summer Game Fest Nuestra presentación live Pero eso no es el final Ah, ya que no es el final Ha venido Tekken Sí, ya viene, está llegando Va a decir, hablando de Final Fantasy El Day Of The Devs ¿Qué? ¿Qué? No? ¿No? Ahí viene El Day of The Devs Acabo de decir que se acabó el evento en vivo No, es verdad, boludo. Pero no entiendo, pará. Ahora van a pasar puro videíto. Bueno, me sirve. El del Tekken. El del Tekken. Quien paró una salita. Ah, ya entiendo lo que pasó. ¿Qué pasó? Van a pasar puro videíto. Como reyeso. No. Como un break. No, pero ni eso. Pero tipo, ya se acabó, no entiendo. No, no terminó. No, no, dejó una hora de descanso, pero... ¿Pero cómo me vas a meter una hora de descanso, amigo? ¿No tiene sentido eso? No, es una verga, boludo. ¿Ahí dónde? Ahí, en la pantalla. Che, ¿y el anuncio? ¿Y el anuncio? Comieron, coño. Yo comí un Subway hoy. Yo no, boludo. Me estaba comiendo unas pepas. Oh, amigo. Banco, eh. Eh. Yo ya terminé mi sanguchito de meonesa. Gracias, Neki. Yo te pregunté, eh. Eh, pero si dijeron lo de... Pará, Neki. Y no me puedo pedir nada porque estoy usando el celular de cámara. Tampoco. Me sirve. Que no pidas nada. Me sirve que te mueras de hambre, puta de mierda. No va a ver, para nada más. ¿En la compu no te podés pedir? No, amigo. Che, era posta que a Miguel quería hacer stream de otras cosas que no fueran tech en sí, boludo. Jajajaja. Tres trailers, ¿qué más decís? Jajajaja. Ojo. ¿Qué? Ojo. ¿Esto? ¿Cuphead? Esto es Cuphead. Decía Cuphead de arriba, vale. Empezó, empezó el Tekken. No, pero los hago mierda con Mugman. El azul. Ese es mi main. No, yo juego con ese. No, yo juego con ese. Bueno, Mirror, loco. Con la taza. Ojo con la taza, eh. No, eso es un... ¿Cómo se llaman esas tazas? Es un cáliz. ¿De fuego? Ajá. Pero sin Harry Potter. Era Harry Potter, ¿no? Si es de Harry Potter, obvio, amigo. ¿No son mini Harry Potter ustedes? Eh... Yo en Harry Potter mainé un... ¿Cómo se llamaba? La casa... La casa... Que tiene... El dibujo de la serpiente. Es Lichery. ¿Cómo se llamaba la casa de la serpiente? Es Littering. Es, ese es mi main. Ese es el main de Megabeco. Es Littering. Megabeco es el heredero. Me gusta igual el otro. Pará. Gracias a Jeff Keighley por habernos sido parte de su Summer Games Fest. Y gracias a todos ustedes. Millones de personas que están viendo. Millones de personas. Me gusta también. Ojo que ya se... Ah, ¿sabes que yo tengo el... El Hogwarts Legacy. Juguemos para dos. Ah, cierto. No se puede. No, yo lo dejare pirata. Lo jugué... Creo que llegué hasta nivel 20. Y lo borré. Ah, estás re loco. Llegué hasta cuando están en la escoba. Si. No se porque yo no llegue ahí tampoco. Bueno, pero están en la escoba. Y fue a volar. Gasté como 20 lucas en ese juego. God. Mi mails amarillos. Y también son todos judíos y cabones. Ve, pará, loco. No. ¿Cómo se llamaba? Esos son una verga, boludo. Esos son Apple, papá. Eso, que tienen el dibujo de un hamster. De un hurón. Mira. Pregunta a Jules Worker si Harry Potter podés barrer con la escoba. No. Sería re gracioso, viste. Ya acá tenés tu escoba. Bueno, gracias. Empezaba a barrer. Un juego de la escoba la podés re personalizar. Como la gorita. Mira, mira. Vamos a hacer lo que hacen los... Había escuchado. El otro día, no sabe. No sé. Empiezan a pasar por un grupo de Tekken Venezuela. No hay nombre para no joder a nadie, ¿no? Ajá. Empezaron a pasar por el grupo de Tekken Venezuela. Muchachos, muchachos. Ya salió Tekken 8. Mira, este streamer lo está jugando. Y el chabón está viendo un video de Tekken 8, boludo. No. Pero no, no sabe. No, amigo. Me dio cosita, boludo. Y dije, este es el futuro de mi país, boludo. No. Ojo, pero recién apareció J2Rubio, boludo. Hola, soy Greg Lobanov. Y estoy... Entonces, ahora si pasamos un video de Tekken 8. Y hacemos como que nosotros lo estamos jugando. La gente va a decir, uh, mira. Sí, sí, sí. El mismo tipo lo decía, viste. Lo que hay que hacer es eso, viste. El mismo. Ah, buen juego este, eh. ¿El qué es esto? ¿Pokemon? No. Es una re copia de Pokémon igual. Se llama, se ve re feo. Sí, se ve re mal. O sea, ¿para qué sacan estos juegos igual? No entiendo, te lo juro. Es Tekken 8, más de una hora diciendo eso. Bueno, no le decimos más por vos, Marmelo. Si te molesta, no le decimos más. Esperá, loco, ¿estás putado? Ah, es de voleibol. ¿Eh? Ah, yo pensé que era un juego de... Ah, es verdad. No, amigo, no. Yo pensé que tiraban puercitos. Nunca era una pelota. Yo pensé que se estaban pegando como en Pokémon. Sí, hay una red en el medio. ¿Por qué se pegan? Se sacan vida. ¿Por qué? Porque a mí, loco. Está mejor en el pulito del Discord. ¿Hay un juego que sea de metegol? Sí, seguramente. Debe haber un metegol simulator fijo. ¿Hubo una gana cuál metegol? Compraba un metegol, amigo. Un metegol más litero. ¿Pero me vas a ganar? No, más vale. Necky, cantate un tema mientras esperamos. Necky. Yo lo canto por él, banda. A ver. Vivo por el tiempo. Nah. Che, ¿pero está cantando Necky o está cantando nuevo? Somos igualitos, igualitos. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es tan largo este tráiler. A nadie le crece este juego. Ah, es para si pensías anoche. No. Mira, escóchame. ¿Por qué es tan largo? Es que si quieres un tráiler es un montaje. ¿Sabes por qué me parecía mucho a Necky cantando? Porque Necky es una iguana y yo también. Entonces somos iguanitas. ¡Aaah! No, no. Así canjearon el chiste malo. ¡Somos iguanitas! Ah, un burro, quemelo. Amigo, no puede ser que un perro sea actor de voz y yo no juego. Amigo, me reinteresa esto. Es una pinta que te reinteresa, boludo. Yo creo que le reinteresa a posta. Ese es lo peor. Mostraron algo de Tekken todavía no, Trujillo. No te hemos enviado el mail a tu job mail todavía. A tu job mail. El chabón mandó un correo de job mail. Los correos que usabas para crearte cuentas truchas de PC. Puedes decidir dónde ir y desafiar en qué orden. Y todo el mundo me tiene re confundido. Este es K8. Para que más o menos se molestan. Viste, tenía aspecto de chica, pero está hablando re grave, boludo. No sé si era un chico de una mina. Y si BeastieBall se acercó a ustedes, les voy a dejar que se acercó a la mesa. Tengo un debate sobre la mesa. ¿Trabajo lindo o mina fea? Si el monje ha reseguido. No, no, no. ¿Sabes que eso nunca se resolvió? Pero si al monje se le aparece un travesti. Ok. ¿Qué pasa? ¿Al monje? Al monje. No, no creo que le pase nada. O sea, yo creo que es lo mismo. Yo creo que no cambia nada. Es que ese debate no va a tener fin. Claro, claro. Cualquier cosa que se le aparezca al monje el resultado va a ser el mismo. Nadie va a saber qué va a pasar. Pero escucha, me voy a contar una anécdota. Un logre no te genero. De algo que me pasó. 100% real, eh. Ojo, que nadie lo canjeó, así que... Está contando el logre gratis. Es bueno, es bueno. El otro día... Me pedí un Uber, amigo. ¿A dónde? A mi casa. O sea, un Uber que me llevara a mi casa, ¿no? Aquí. Yo estaba por... Estaba cerca, igual. Estaba en Palermo. Unas ganas de caminar que tenía. Entonces pedí un Uber. Como tenía ganas de caminar, pedí un Uber. Sí. Entonces... Entendí. Ya tengamos un buen día. No, no, escúchame. Va el señor del Uber, ¿no? Yo llevaba unas bolsas que compré. Había comprado varias cosas. Ajá. Y no podía... O sea, estaba muy forzado, güey. O sea, abrir la puerta, todo, ¿viste? Entonces el señor... Yo no le dije nada, pero él me vio forzado y él se bajó y me abrió la puerta, ¿entendés? Sí. Como que me ayudó, me ayudó, ¿viste? Sí. Y yo, bueno, gracias, le digo, ¿viste? Íbamos hablando ahí con el señor del camino, ¿viste? Todo. Me apiola, le digo. Me apiola, le digo. Y llego, bueno, llego a la casa, el señor me ayuda de nuevo a bajar todo. Ah, gracias, le digo. Me apiola el señor. Cuando termino de llegar al DEPA, que ya subo todo, me llegó una notificación de que el señor me denunció, el de Uber me denunció. ¿Por qué? Porque lo hice... Porque me tuvo que ayudar a bajar las bolsas. Ajá. Y me puso una estrella. Y ahí me enteré que existen las estrellas para los que piden al Uber. Ah, para los que viajan. Claro, para los que viajan. O sea, hay una puntuación para los que viajan. Me imagino al Uber. Uy, este tipo de estrella, no lo voy a llevar. Claro, no. Igual no son estrellas, son puntuaciones del 1 al 10. Creo que es. O no, del 1 al 5. Sí, del 1 al 5. Cuestión. El tipo me ayudó todo. Yo nunca le pedí nada, weón. Y me denunció, weón. Bueno, y vos ponenle una estrella también. Bueno, yo obviamente le puse una estrella. Estaba re emputado, amigo. Ahora. Eso me hizo meterme a ver cuál era mi puntuación. Porque no sabía que tenía una puntuación en Uber. Y coño... Ah, ¿me voy a fijar? Ah, no puedo. O sea, me gustaría que la gente del chat y todos se metieran a ver si tienen la aplicación de Uber. ¿Cuál es su puntuación? Yo no puedo utilizar un celular de cámara. Como cliente. Yo ya sé cuál es mi puntuación. Yo voy a esperar que los demás digan, aunque sea una, para yo decir la mía. Para ver si son peores. No, pero tiene que ser verídicos. Podrán decir todos que tienen 100. No, yo confío. Yo confío en los pibes. A ver, Neki. Neki tiene una pinta que la última vez que usó un Uber fue en julio de 2009 igual. La última vez que usó un Uber fue cuando yo se lo pedí. Acá no hay Uber, dice Ivaldo. Tiene sentido. ¿Dónde tengo que acceder? ¿Servicio o cuenta? Ah, ahí no sé. Bueno, pero le va a aparecer en tu perfil. Creo que tenés que darle a la fotito. Ok. Traté de pagarle con la sube. No. De ahí no lo uso más. Ah, bueno. Hoy perdí la fe. No, ¿por qué? Me parece que nos transportamos en caballo. Ah, bueno. ¿Y cuál es tu puntuación en caballo? Caballo-over. Caballo-over. Hola, bienvenido. Soy Lara. Yo quedé re indignado con eso. Yo no lo puedo creer todavía. Es momento de... de abrir un juego, ¿no? A ver, voy a buscar en... Es momento de contar lore, boludo. ¿De qué me estás hablando? Es momento de hacer torneo de Akuma. Ese me viene sirviendo una banda, eh. Perdón. ¿Cómo ver tus puntos? Estaba caer tres. Ojo, Dark Lake tiene 9.93. Guau, tanto. Guau. ¿Qué onda? ¿Qué le das besito al Uber? No, le da plata, boludo. Sí, es muy bueno esto. Bueno, igual sí le da plata, literal. Bueno, yo voy a decir mi puntuación. Estaba esperando que alguien dijera la suya. Pero para... El máximo es cinco. Sí, el máximo es cinco por el culo te la inco. Ah, ahí va. No, pará, pará. Que le di a alguien más. Le di a Neki, boludo. Yo estaría buscando... Neki no la va a encontrar, amigo. No, Neki no la va a decir. ¿No sabes, boludo? ¿Cómo? ¿Dónde? En la foto es tuya. Debe aparecer. No, no tengo foto. Acá dice... 4.91. Guau, pará. Son todos perfectos, boludo. ¿Pero qué le chupan de la piel al tipo? ¿Dark Lay? ¿Dark Lay? ¿Dark Lay? Ah, dijo, hueón, nueve. No cuatro. No entiendo. ¿Eh? O sea, nueve punto noventa y tres. No, no, no. Cuatro. No, es que lo máximo es cinco. Estoy leyendo el chat. Sí, estoy leyendo también. No, Dark Lay. Dije cuatro punto noventa y uno. Bueno, pero él dijo nueve, no cuatro. Bueno, nueve, no cuatro. Pero no te quedas. Pasa que Dark Lay siempre está borracho. Te aviso, eh. Cuatro punto noventa y uno. Pasa que subió una coma. Ah, ah. Entonces Necky tiene nueve punto noventa. ¿Qué? Cuatro cuantos qué? Entonces el máximo es cinco, ¿no es diez? Claro, el máximo es cinco, cinco. Sí, yo tengo cuatro punto noventa. ¿Cuántos tenemos? Todos tienen cuatro punto noventa. No, no puedo creerlo. No, ahora me da pena decirlo, boludo. A ver, espera. Es más... Es más de... ¿Más de tres? Sí, 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 sí. Es más de tres. Ah, está bien, está bien. Pero no te creas que es mucho más, eh. Tampoco es que... Tampoco es que... A ver si acá puedo enfocar que hice cuatro puntos. Revenir de tres. Tres punto uno, dice. Puntos cero uno, no uno, viste. Sí, tres punto cero uno. Cuatro punto noventa y uno. Ah. Yo te creo Necky, no tienes que demostrarme nada, loco. Vea, le voy a decir. Tengo tres punto tres. Ojo. Bueno Necky, gracias por mostrar tu tarjeta de crédito. Pero amigo, yo siento. No. Que yo soy un tipo piola con los Hoover, ¿me entiendes? Eso me indigna porque te... No, pero es como que te saquen una roja. Pero por ese uno que me puso el hijo de puta ese que me ayudó, porque él quiso, me va a bajar, no creo. Pero después me acordé que hubo un Uber también, que me bajó por cuestiones de fútbol. Ese me bajó de su auto. Porque yo le estaba, estábamos hablando de Boca River, y era una época en la que River tenía muy de hijo a Boca, entonces, bueno, me bajó. Bueno, entonces, ¿la cagaste con dos conductores? Claro, son los únicos dos que me acuerdo que me pudieron haber bajado la nota, pero no creo que esos dos me hayan bajado a 3.3, es una locura. Igual de política y de fútbol nunca se habla con desconocido. Dice Shinkas que el trailer, el gameplay de Mortal Kombat, lo vio bastante malardo. No, pero no puede ser más malardo que el 11. Se veía más fluido, y la cámara como más atrás. Sí, sí, salió, fue lo primero que mostraron, de hecho, en el evento. Por lo menos se vio, dice. Sí, salió el trailer de MK1, el gameplay. Este juego es re falopero. ¿Qué juego es este? ¿Tienes que matarlos a fotos? No, como que sacás fotos, las usás para crear cosas. ¿Ves? Está bueno. No, estás increíble eso. Ya salió algo, papi, negativo, papu. Estamos hablando de quién tiene más puntuación en Uber ahora. ¿Cuánta puntuación de Uber tenés? No, lo puso al revés, amigo. Es re estúpido. Es algo que haría yo. Ah, voy a rebobinar. Nah, pará. Nah, esto es un montón eso. Sí, está bueno el juego. Estos anti estúpidos como yo de este juego, yo lo jugaría. Si hubiera que comparar Viewfinder a otros juegos, No, nada, nada. Uh, pero este juego lo jugás drogado y te morís. Fácil. Mal, amigo. No, no, no. Che, quiero anunciar. Quiero anunciar que tengo una foto. Pará, pará. Quiero anunciar que tengo una foto. Una foto no. Un juego que me regaló Mega Bebeko. Del cual no estoy orgulloso. Bueno, a mí hace poco, mirá, para hacerla más fácil. A mí hace poco me regalaron un juego que se llama Hentai Boy. Uh, amigo. Yo tengo el de Hentai Furry. Ah, está bueno ese. Pero ese me lo regaló Boy Lizard, amigo. Sí, una pinta igual. Y Mega Bebeko me regaló uno que es de un oso que mata rusos o nazis, no me acuerdo. Deben ser nazis, porque siempre matan nazis en los juegos. Pero amigo, un osito, o sea, re raro los juegos. Y uno de unos chabones musculosos que se tocan la verga. Ah, ese está bueno, ese está buenísimo. El Mount Your Friends. Ah, lo conoce, conoce. Está bueno, es justo, está bueno. ¿De qué trata? ¿De tocarse la verga? Tenés que escalar con otro chabón y te podés agarrar a la verga. Ah, está bueno. ¿Alguna noticia de GTA 6, de Noel? No, por ahora ninguna. Pero el GTA 6 lo anunciaron hace una banda, ¿no? No, no. Se lo liqueó, se lo liqueó. Ah, liqueó solamente. Corta, nos lo hicieron que está en desarrollo, nomás. Dice Rudiger que no nos dan Tekken carita llorando. Oh, ¿cómo estás, Rudiger? Todo bien, dice un amigo de España, ¿eh? Así que saludito ahí. Estamos viendo eso de tocársela verga. Wee, pará. Igual este me viene sirviendo más que el Tekken 8, ¿eh? Y la verdad que está mal. Digo, está bien. Ah, re... Oh, que el juego se ve bueno este. Fuera de jodas, te digo. Hubo Mortal Kombat igual, pero bueno. Sí, lo único decente que vi hoy fue eso. Ojo, el Wifinder. Juego al año. No, amigo, yo no puedo confiar en un tipo que se llama John Gibson, disculpame, ¿eh? Es como... No se parece a alguien. No, tiene pinta que le hacían bullying en el colegio, güey. Sí, pero el tipo parece un NPC. ¿No parece una guía? Una inteligencia artificial. Como que le faltan expresiones, ¿ves? Como que parece que está programado. Parece un NPC de lo que salía en los Simpsons, golpea y corre. Un NPC de Skyrim. Tiene el cuello el mismo ancho que la cabeza. Humano genérico, tal cual, amigo. Sí. A ese lo crearon con el chat GPT. Sí, sí. No, ¿qué es eso? Limbo. Ay, güey. Juega de Limbo igual, ¿eh? Ese es Tekken. Ya salió la beta. Capaz que la beta ya está en Steam, güey. No. ¿Te imaginas? Yo me volo loco. Tekken 8. Tekken 8 no, Tekken 8. Tekken 8. Open beta. Bueno. En la página de Steam de Tekken 8 no hay absolutamente nada. Eso porque no se hagan buscar. Pero ahora me voy a fijar en SteamDB. Tekken 8. Ah, eso sigue una locura. Bueno, en SteamDB, que es una página que muestra juegos de Steam. Ok. Hay un juego que se llama Tekken 8 Playtest. Claro, que es la beta. Dice, tipo de aplicación, beta. Last record update. O sea, la última vez que tocaron el juego fue hace 30 minutos. Claro. Ah, mira. O sea, Karada está ahí jugándolo ahora. Eh, están tocando, están tocando. Están tocando. Entiendo. Ay, quien fuera Tekken para que me toquen. Para que me toquen. Para que te voy a dejar. Y la imagen dice Tekken 8 CNT. Pero no se lo significa. Está haciendo un combo video. Combo. ¿Tú crees que si sale la beta que supongo que se iba a salir hoy? Ojo, el Tekken 8. El Tekken 8 Playtest tiene un pico de 27 jugadores que ya jugaron. Sí, sí. Pero escúchame. Si sale, se va a poder hacer el hack ese que hicieron con el Street Fighter. Que creo que terminó perjudicando a varias gente igual eso. Ah, la beta craqueada. Claro, la beta craqueada. Antes, 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 antes de eso hay que saber. Si el Tekken 8, si es una beta, es una beta invitacional, una beta cerrada o una beta abierta. No, es cerrada porque dice Close, ¿no? Es CNT, dice. No, dice, dice CNT. Bueno, sería Close Network Test. Claro, Close Network Test. O sea que si es una beta cerrada para los que son de Boca como yo. Es una beta que vos la tenés que pedir. Y ellos, depende de quién seas, te la dan. Sí, sí, exacto. Exacto, así lo veo yo también. Como pasó con el Street Fighter, me parece que... Claro, en el Street Fighter vos entrabas a la página, pedías la beta y te llegaba. Sí, pero era muy random eso, me parece. Hicieron dos betas cerradas y una abierta. Sí, el problema es que es random. Claro. A ver, si no te llegan a dar la beta a Boca, si eres streamer y sos verificado... No, no, pero claro, ellos no van a saber eso, me parece. Nada, pero sí, sí hay números, boludo. Mira, ojo, que... Es que no le des ningún contacto de Bandai tampoco. Esto es un pederastro, dice. Es un pederastro. Ojo, que tiene pinta que viola a niños, boludo, en la iglesia aposta. No. No. No, ¿esto es el Fate? Me recibo en el juego así, igual. No sé. Ojo, que tiene más pinta de... Mira, hasta el Mortal Kombat 1 en Steam tiene requisitos ya, pero el Tekken no. El Mortal Kombat 1 en Steam tiene... ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? No, 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 que no se escucha nada. El mínimo para el lujo. ¿El mínimo qué? Los requisitos mínimos. Dice... Está más abajo, acá. Dice... Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3... 3100. O sea, un Ryzen 3 ya es viejo. Sí. Pide 8 GB de RAM, tanto como el recomendado y el mínimo. Y el mínimo de placa video pide una GTX 980 o una RX 470. Son placas re viejas. El juego tiene... Pesa 100 GB. O sea, una banda. Y el recomendado pide un Ryzen 5 3600X. Que también es... No es viejo, pero tampoco es caro. Yo tengo el 5600. Todo para decir eso, eh. Y de placa video pide una... En Mortal Kombat en recomendado. Una Nvidia GeForce GTX 1080. Ah, está bien. 1080 Ti, saco. Amigo, yo tengo el RX 470 que me regalí más. O una Radeon RX 5700 XT. Que eso sí, a eso sí ya son placas más caras y más buenas. Bueno, igual dice algo que es estimado, pero no me parece algo tan descabellado tampoco que sea eso. No. O sea, no. No, o sea, no. Ahora, el pan editor dice que te quiere, papá. Muy caro. No, pero ese es su secreto. Él siempre me quiere. Es el único mensaje que pone. Sí, es lo único. Y creo que nunca en mi vida lo vi escribiendo otra cosa. Pero igual ya viene, ya viene el tráiler. Está llegando. Si me permiten, ¿me permiten? Trata de no volver. No voy a sacar la cámara para no crasher nada. No, no la saque, no la saque. No, no la voy a sacar. Es lo que te dije recién. No, no la saques. No, no la saques. No la saques, déjala adentro, bebé. ¿Le harán la 6600 XT? Sí, boludo. O sea. En Mortal Kombat 1 pide una AMD RX 5700. Es más vieja que la 6600. O sea que sí, es un juego que va a correr bien si tenés. Por ejemplo, si tenés una placa en el... No sé. Estoy muerto de risa con Ivaldo, amigo. Porque está re imputado. Sí. A partir de la placa que están recomendados, si tenés una mejor, o sea, búscala. Pone AMD RX 5700 XT. A partir de esa placa para adelante va a andar perfecto. Igual lo dice. Es una hora de juegos injugables. Buena medida. ¿Por qué una 3060 es mejor que una 4060? No sé, pregúntela al Damo, Master. A mí no me piensen nada. No sé, no sé. Dale, Damo. Pero dale una respuesta. Es porque la 4060 es más nueva y tiene más errores. Sí. Es la típica. Bueno, eso tendría sentido. Sí, ese es el Tony Hawk, pero en versión Fortnite. Ahora que lo pienso, yo creo que nunca en mi vida perdí en el Tony Hawk. Buen juego, Tony Hawk. El mejor Tony Hawk es el Underground 2. Ese es el 2 normal, ¿no? El Pro Skater, ¿no? No, no. El Pro Skater es de Play 1. El Underground 2 es de Play 2. ¿Sabes lo bueno de ese juego? Lo bueno de ese juego fue jugar con un enano. Listo. Ah, ojo. Porque más me gusta el mojguante, güey. No, porque creo que el Tony Hawk no tuvo mucha popularidad en Play 2. En Play 3 no tuvo. En Play 2 está el Pro Skater 4 o es el Play 1 ese. Yo jugué el Pro Skater 4, mi main. Mira, el Underground justo estaba, mira. Se remurió la franquicia, boludo. Sí, sigue mal. Claro, ese es el 1. Tony Hawk patina mogollón, dice. Tony Hawk. Pro Skater 4 está en PC 1 y 2. Ah, da tarde. Pero ya, ya, ya. Es que ya esto es ponerle a Tony Hawk espadita y podercito no da tampoco. Y robots. ¿Qué es esto? No creo que sea Tony Hawk tampoco. Creo que lo que pasaron era como que se inspiraron en Tony Hawk. Puro Skater, mi main. Che, el anuncio, el anuncio está llegando. Viene ahora. N. Ojo, la waifu. Antonio Skog y las piruetas locas, güey. Hay uno donde sale Spiderman. ¿Cuál es? Creo que es uno de los Underground. No, me parece que es uno de los primeritos, boludo, ¿no? De los Pro Skater, el anuncio. Puede ser. La gente del chat debe saber. Y hay uno donde sale un loco que está como medio desnudo también. ¿Cómo? Hay un Tony Hawk donde sale un loco que está como medio desnudo. Ah, sí, que están... Creo que están pañales. Ese era mi main lead, el pibe. Y de grande también. A ver, este es como un Tony Hawk, pero matando robots. Sí, pero como con espadita y podercito. Es medio raro. El chabón también tiene un espadita. Es raro el chabón. En el dios había una diabla re tetona, coño. Sí, está bien. Pero estos juegos, para mí, estos juegos tienen que ser gratis. O sea, yo no pagaría por este juego, por ejemplo. Ahora, si me lo pones gratis, bueno, eso sonó raro, pero... Amícar, GoTag 2 en PC. ¿Y un juego donde me ganes no había? ¿Quién dijo eso? No él. ¿Cuándo juegale? No, pasa que no él está... No, él está dolido todavía, boludo. No, porque yo... Todavía me duele la verga, ¿entiendes? Sí, me quedó rojita la última cogida que me echó. Digo que le eché. Pasa, papá, porque el juego con gente de mi nivel, no con gente basura como vos. Mierda, gáname, carajo. Lo que estás haciendo, tal vez ponder las preguntas filosóficas filosóficas. ¿Quién es, cómo es, qué significa ser, Henry Hath? Cangelo responde una pregunta rando. Bueno, haga su pregunta rando y yo le dé su respuesta rando. A ver, este quiere que le responda una pregunta que no me ha hecho. Es un capo, boludo. Bueno, hasta responder la pregunta. Apurará de mierda que quiero ver algo de Teke. Amiga, tú me quieres mucho. Coño, sí te quiero mucho, coño de tu madre. Mi canjeo, no de él. No entiendo, ¿qué está hablando este tipo, amigo? FT1, ya mismo. Pasa que... El Tag 2 es que lo borré. ¿Qué fue el anuncio? El anuncio no lo anuncian todavía. Y de huevos en la compu tengo Tekken 7 y planta versus zombie. Ah, y el Harry Potter, Howard Legacy. ¿Y el pez? No, el pez lo borré porque lo jugué en PC4 nomás ahora. Empecé no bien nivel, amigo. Yo tengo el planta versus zombie, pero posta soy gota ahí, ¿eh? Pero, ¿podés bajarte el pez 2019 con mods? Ah, y no, que tiene Liga Masters. Ah, es verdad. Eso lo llegué a ver. Oye, Noel, gáname, mierda. ¿Alguien me puede explicar qué estamos viendo? Esto es un juego donde se juegan... Amigo, ¿qué mierda es este juego? El loco tiene que venir al Discord, boludo. Pero, amigo, en el juego sos un jabón. No, te transformás en cosas, boludo. Ah, ok, ok. ¿Y para qué? O sea, tipo, ¿para qué querés ser un patito duble? No sé. Lo bueno es que Neki se fue y no volvió, boludo. Esa es la única parte buena de hoy. Amigo, ¿por qué querés ser una toalla? Neki fue a hablar con Karada, preguntó si va a mostrar el juego, boludo. El café con un bebés caliente es importante. Y así está manteniendo con lo nuevo. Lo tengo loco a Noel, mano. Eso es todo por ahora. ¡Hace un maravilloso día! ¡Ah, ojo! Puede ser una radio. Una taza. ¡Un cargador de celular! Estaba buscando un juego donde pueda ser una radio, boludo. Ustedes, ¿no? ¡Qué juego de mierda, amigo! Chabón se ha convertido un cuchillo y picó una manzana. ¡Vica! Chay, ¿no te fue trafogada en la manzana picada? No, boludo. Sí, es malísimo si no te puede transformar la manzana picada, boludo. Encima lo pasan con tanto orgullo el juego, viste. Eso me hace mucha gracia. Es que encima el loco se transforma en cosas, pero no hace nada. No sirve para nada de transformar en las cosas. Es re genérico. O sea, el tipo se transforma en una bañera, para después te transforma en un jabón, salí de la bañera y te transforma en otra cosa, para después te transforma en una cosa una, boludo. Ah, se juega de dos. Ah, el tipo se transforma en una puerta y la abrió al amigo. Se juega de dos, amigo. Bueno, ahí te lo dejo pasar, boludo. Henry Halver. El juego se llama Henry, amigo. Todos podemos ser Henry. Todos somos Henry. Henry, que amigo, yo no te la puedo creer, boludo. Dije que era un peli. ¿El 38? A ver en Twitter lo que están diciendo. ¿Sabes qué? Che Master, ¿está bien, boludo? No, amigo, estaba muerto de risa, boludo. ¿Por qué el juego no te gustó el juego de Henry? Fue demasiado genérico todo, amigo, el tipo no hacía nada. ¿Qué no? ¿Se transforma en un jabón y después en una tostadora? Yo no lo puedo creer. No, este tipo que se llama Jacob Schmidt, pero tiene pinta de que es mal. Tiene pinta de ser preparador físico de un equipo de la D inglesa. Sí, sí, mal. Del Richmond. Sí. Hola, ya anunciaron ahí. Hola, Belardo, ¿cómo estás, papu? ¿Todo bien? No, nada todavía de Tekken, papi. Sí, Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat. Sí, Mortal Kombat 1. Pusieron un gameplay que está piola. Deberíamos ver el gameplay de Mortal Kombat 1, más bien. No, ya está. Ahora viene el Tekken 8. Ah, verdad. Después, este es Henry 2. No, ¿qué es esto? ¿Una concha, boludo? ¿Eh? ¿Una concha es esto? Es un ego. Uy, te vomito. Ah, y salió de ahí el participante Oruga. ¿Esto qué es el Journey 2? Harada. Voy a buscar el Twitter de Harada a ver qué dice. Y Bablota resalada. Sí. Taku Bamba. No, yo comí, ¿eh? Poné eso antes que... No, yo no comí nada, boludo. Voy a demostrarlo. Amigo, mañana vas a transmitir el ban del torneo de Tekken 6. ¿Cuál es el ban? Un tipo le preguntó a Harada que hacía en Los Ángeles y dijo que estaba grabando algo. Ah, bueno, gracias, bro. O sea, tipo, le contestó básicamente diciendo, me vine de vacaciones. Ah, que está grabando algo, ¿no estás escuchando? Sí, el evento sigue, el evento sigue, pero hicieron como una pausa, entre comillas, para montar estos videítos. Y ahora, en un mundo aún más adelante, y podemos explorar esta noche, usando el ordenador de Tekken 6. Yo dije lo mismo, pero según Sublight, estoy equivocado. No es Tekken 6, es con asistencia. ¡Bruto! Así me digo. Sí, es con asistencia. Mira, ¿cuál es ese torneo que hay mañana? ¿El torneo Ban? Hay un torneo que se llama Ban. No, nunca escuché de eso. ¿Tienes que tienen que jugar ahí, entonces? No, pero no Ban de Ban, boludo. Ban con Amy. Ban. Ah, Ban. No, no sé. Una pinta que quiero juzir cuando el Tekken 7 tengo. ¿Qué fino que es el Tekken 7? Ah, aquí me pasó el amigo este, el torneo Ban. ¿El amigo este? Ah, en Australia es, el Ban. Ah, es el de Australia, ojo. Ojo que ahí anuncian a Marduk, ¿eh? Y creo que es un master ese. Es un master, sí. Ojo que ahí no anuncian a Marduk, anuncian a Ivanguru. No, el canguro no puede aparecer. No. ¿Cómo que no? No, hicieron la denuncia, todo tipo, no puede aparecer más el canguro. ¿Y por qué aparecen Kuma y Panda? Porque Kuma y Panda no están en peligro de extinción, supongo. No sé, boludo. La verdad no sé. ¿Y si aparece el dinosaurio? El dinosaurio sí podría aparecer, pero no es australiano el dinosaurio. ¿Hay dinosaurios australianos? No, no hay dinosaurios australianos, amigo. Hay dinosaurio que era de Latinoamérica, así que puede haber uno. ¿Cuál es el dinosaurio latinoamericano, amigo? A ver, creo que es el carnotauro. ¿Dónde va a ser carnotauro? A ver, escuchame, escuchame. Mirá, la palabra carnotauro viene del latín científico carnotaurus. El género dinosaurio fosilizado o descubierto en Argentina en el año 1984. Amigo, pero escuchame. No es por nada, pero los argentinos siempre se quieren adueñar de todo, amigo. Es verdad. ¿Creen que crearon todo? Sí, carnotauro es nuestro, acuérdense. Amigo, el otro día tuve una pelea con un par de amigos porque me decían que el truco se inventó en Argentina. Nada, eso es mentira. Amigo, tuve que buscar todas las fuentes confiables del mundo donde decían que se inventó en España. Es re español el juego. Se juega con cartas españolas. Literalmente. Y me decían, ah, bueno, F, pensé que era argentino. No. Ojo, hay muchos dinosaurios latinoamericanos. Mirá, está el Pamparaptor. ¿Pero quién conoce al Pamparaptor, amigo? El Patagencus. El Patagosaurus. El Perilasaurus. El Perilasaurus. El Perilasaurus. El Perilasaurus. Ojo, hay un juego de uno que se llama Puertasaurus, boludo. Es el que abre la puerta, boludo. A ver, lo voy a buscar. No, es un cuello largo, boludo. No. ¿De qué hablan? De dinosaurios latinos. Es pie pequeño. Ojo. El Mundial 2006. No, ¿qué? Che, ¿el FIFA 24 o pa' cuándo? No, pará. Ah, perdón. E-A-F-C. Es que no, tal vez es el más cabrón del Dino Ray, me dicen por acá. Y ahí fue. Bojo. Amigo, Pamparaptor, alto nombre. Que sería el ordo Dino Ray igual, eh. Nada bueno. ¿Qué? Que va a estar bueno Dino Ray, amigo. Algo que vería en X. Che, el Pamparaptor es Alex, boludo. Ah, Dino Ray era el que pasaba en el Jetix, ¿no? Sí. Amigo, el Pamparaptor es Alex. Amigo, Alex es un dinosaurio genérico, igual. Es un Velociraptor, dale. Hombre, ya no puedo seguir viendo estos juegos. Voy a poner un trailer de Tekken 8, boludo. Qué sé yo. Dale. O sea, boludo, sigo viendo... Preguntad a Diego Alvo, ¿qué opinas? No, no. Sigo viendo otros jueguitos de estos y me muero, boludo. Ah, dejá este, dejá este. No, no, que voy a dejar, boludo. Este está bueno, boludo. No, amigo, no. Pero buscá, podemos recombar un trailer. MK1 trailer gameplay, ¿no? Sí. ¿Por qué le ponía en mayúscula todo esto? Porque estás emputado. Ese es el primero. Ah, estoy molesto. No, este no, porque este luego subió GameSpot. Pero fue hace dos horas. Este es el que pongo yo. Este es el que pongo yo. Che, pongan el directo, avisen cuando vuelve, boludo. Este es el que voy a ver yo. A ver, coño. Pero ya me siento mejor, porque no estoy viendo la poronga esa que estábamos viendo. A ver. A ver, porque, claro, este... Hay varias cosas que no entendí, ¿no? Igual voy a... Voy a pecar de ignorante a preguntar, ¿no? A ver, el juego se ve más rápido que el once. Sí, es raro. Se ve igual que el once. Un poquito mejor. Pero se ve más combo este juego, ¿no? Oye, en general es de combo Mortal Kombat, tipo. Sí, pero el once... Sí, bueno, era bastante... Es raro, es raro el once. Acá como que hay más zarpados. ¿Este quién es, por ejemplo? ¿Es Raiden? ¿Este? Ese para mí no me sabe, boludo, porque es negro. Pero tiene los ojos blancos, mijo, es Raiden, ¿no? Y los ojos blancos, boludo. Ese no sé quién es. Es Kenshin, se supone. Ah, es Kenshin. Se supone, pero no es ciego, por alguna razón. Y por ahí es antes de que sea ciego, boludo. Es Kenshin raro, porque encima es Samurai. Sí, ya era Samurai. Eso te pinta de ser un X-Rai. Mal. Dice Inca que las gráficas están malas. Yo no las veo mal, ¿eh? No, no, está bastante bueno. Fíjate, otra cosa. Pará, volé para atrás, volé para atrás. Fíjate que el X-Rai es en conjunto. Lo hace con el PJ que lo haces vos. No, qué bueno. A mí no hay esto del fuck you. En serio, yo ahí reconocí que era Yenigate. Fíjate que hacen el X-Rai en conjunto. ¿Ves? Claro, o sea, es que Vingman dice que la justificación de que no sea ciego es que es un Kenshin de otro universo. Sí, obvio. Es que yo entendí todo re mal entonces, porque para mí era que Liu Kang había regresado en el pasado. No, 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 yo te lo explico. Al final del 11, Liu Kang, Raider le da los poderes a Liu Kang. Liu Kang le gana Crónica y dice que va a ser un nuevo universo con Kitana. Ok, vamos a volver a un nuevo. O sea que son los mismos personajes, pero por ahí están cambiados, porque no son los del uno, de verdad. Corre, por eso es que Johnny Cage no parece a Johnny Cage. Claro. Y eso significa que... Por eso Kenji no es ciego. Claro. Estamos diciendo todas sus posiciones, porque no lo creo. ¿Eso significa que tampoco entonces va a parecer Cassie Cage, por ejemplo? Claro, porque nunca tuvo su hija con Sonya. No, ni siquiera, ni siquiera, tipo, ni siquiera está con Sonya, Johnny Cage. Y tampoco Shaquik, o sea, la hija de Jeff. Y este es el Raiden, Raiden antes de descubrir la paja, boludo. No, Sonya está ahí, ves. Ahí apareció Sonya y este es Kano, pero Kano bueno parece. Sonya está, porque Sonya estaba en el uno. Claro, pero no tiene nada que ver que esté en el uno, porque está otro universo. Sí, pero no importa. Los personajes están igual. Sí, ese es el monje. Sí, ese es el monje cuando descubrí la paja, boludo. Y este es Milena cuando le ponen los dientes feos. Esta es la parte que digo, después de ese. Sí, del Injustice. El Injustice es. El tema es que Kitana, o sea, la volvieron a clonar. O al menos que Milena sea la hermana. O no, aquí clonaron fea a Milena. A Goro. Hicieron Goro a Negro. Sí, Goro a Negro es malardo, amigo. Hay dos, ah, bueno, escuchame, escuchame, pará, pará, pará. No, 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 uno era Ryden y otro era Kun Lau. No, no, me parece que eran dos Kun Lau, eh. No, boludo, si te tiro rayo. Me estoy imputando, amigo. Confirió un Stryker con ese trailer. No, no me he dado cuenta, Neki. No, no, ya, amigo, pará. Encima es el Stryker del 3. Encima lo dijimos cuando recién lo vimos. Yo estoy viendo el directo del Kose y está mostrando juegos de mierda todavía. Ok. Ah, no, no, claro. El primero es Ryden y el otro es Kun Lau, tiene razón. Sí. Pero, amigo, la facha que tiene Liu Kang, que de por sí tiene pinta que va a estar rotísimo. Sí. Es que es el dios del fuego y del trueno ahora. Sí, sí. Ahí está la super doble, ¿no? Claro, pero igual es... Che, la típica hicieron, el sombrito que gira y le corta la cabeza. Ah, pero es como... Ah, ahora sí es combinado. Te iba a decir que no es tan combinado, pero sí es re-combinado. Che, igual esa explosión de dos pesos que pusieron. Hasta el Fatality es combinado, por lo que veo. Sí, el Fatality es combinado también. Y el Kano con... Che, pero Kano era pelado, ¿o sí? Sí, sí, me parece que Kano no era pelado de siempre. No, tiene pelo Kano. Pero en los primeros juegos, no. No sé, yo me acuerdo uno que no tenía pelo. La verdad no me acuerdo. No era pelado de siempre, Kano. A ver, pero deja esto. Yo me acuerdo que en el Mortal Kombat 9 no era pelado. Pero en los primeros juegos, corte Mortal Kombat 2 o Kano. No, porque en el 11 que volvés al pasado, está pelado Kano. Así que puede ser. Bueno, y como siempre, Shansung. Claro, pero Shansung ahí si compras la beta. Si compras la beta. No, sí, sí, sí. ¿La beta del Tekken 8? Sí, la beta del Tekken 8. Yo estaba morré con la beta. Mostraba a la gente lo del playtest. ¿Y qué es eso? Poné en Google StemDB. D, B larga. StemDB. Ah, aquí me aparece. Ya lo tengo cargado. No, pero ese es el Tekken 8 normal. Ah, no. Sí, sí, tenés que poner playtest. Pará, amigo, ¿qué hice? Buscá, buscá. Buscá Tekken 8 o playtest. Tekken 8. ¿Todo pegado o qué onda? Playtest. Buscá algún Google mejor, porque está lleno de juegos. ¿Vos te pensás que yo no sé lo que estoy haciendo, boludo? No, es que no va a aparecer. Es playtest todo el juego. Oh, amigo, me decido Sido Nati. Amigo, tengo banda que no sé nada de Sido. Mal, ¿no? ¿Qué le pasó Sido? A salvo no aparece. Poné playtest todo junto. Lo busco en Google, entonces. Sí. No me falla esa, papá. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Bueno. Ve, fíjate. Ahí dice beta, dice el CN. Claro, dice aquí. Última actualización. CNT. Hace nada. Hace 57 minutos. Lo cual quiere decir que eso es porque ahorita ya van a anunciar. Algo. Van a anunciar. Che, pará. Dice instala ahí. ¿Dónde dice instala, boludo? Arriba. Arriba de la imagen de Tekken 8. Ahí leí a abrir y me mandó a Steam. Y me mandó a Tekken 8, pero no a la beta. Ah. Ah, se la saben todas los hijos de puta esto. Volvimos a hubo malparío y se Sido. Porque me insultaba. Ahí te mandan a votar por... Por Hell Rider. No, Hell Rider le tiraba. Ghost Rider. Ghost Rider, boludo. No conoces a su propio meme, boludo. Ah, mira, Macu es el hacker, boludo. Con razón. Bueno, cuestión. Esta es la beta de Tekken 8 que van a anunciar hoy. ¿Sí? Así que, ojo. No, amigo, pará. ¿Qué? Si no la anuncian. Si no la anuncian, bueno. Jarada fue ahí a... A volviel. Ah, ¿te acuerdas donde dice Paches? ¿Ah? ¿Volví a SteamDB? Paches, a ver. No, no, a SteamDB. Amigo, me estás haciendo muy tarde. Sí, ahí, ahí. Ahí, Paches. Le di a Pache, pero no aparece... No, es que no entiendo que aparecen. No, qué mierda. Hay como algo en el martes, ¿no? En el 9. ¿Acá? Sí, pero hay algo rojo ahí. No, ese es el 1, boludo. ¿Pero qué dice? ¿Un pulso o tú es ahí? Un pulso. Dice ahí... Está malo. Lo dañaste, dice. No, no sé. No se entiende nada. Todo feo. No, lo latín. Lo entiende gente pro nomás. Ojo, amigo. Una pelea de Kazuya versus King. Ojo. Bueno. Bueno. Rápido. Vamos a poner esta para que piensen que tenemos el... Yo soy Kazuya, vos soy King. Lo hice tan seguro encima. Yo estoy en la sala expectante. Voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar. Ojo. Saludos a Unica. DS, saludos. Tengo el electric en R1. Voy a empezar con el electric. Gracias, gracias por los beats. Mira, lo más no me pegaste. Mira acá, mamá. No me vas a vencer. No me hiciste los combos. ¡Rescata, me cerro! Joder. ¿Sabes los combos? Sí, sí. ¡No! ¡Fallé! La puta madre que me parió. Hay que buscar las rutas. No, ¿qué es el ninja horrible que hiciste? Ya viene el trailer. Ya viene el trailer. A mí que no se cubra abajo. Dice, ahí me cubrí, puto. Voy con la health, sí. ¡Mierda, no castigue! ¡Mira, comió, comió el Mixer! ¡No! ¡El combo! ¡Puta madre! ¡Mira, comió el Mixer! Pero hay que le gana a Mikazusha a Tekken 8. ¡Para, para! ¡Ajá, te comiste el segundo golpe, puto! ¡Toma, mamá, huevo! ¡No! ¡Toma! Y ahora... ¡Pum, pum! Sigo el combo, me apare, eh. ¡Uy, no llego! ¡Ay, esa gente sí! ¡Ah, toma, putito! ¡Muey! Sí, un mal todavía saqué, eh. ¡No me sé la ruta! ¡Ah, pero te has roto, King! ¡Ah, y ahora! ¡Toma, puto! ¡Hace la llave! ¡Estoy intentándolo! ¡Eso intenta! ¡Ah, por... ¡No, no entra! ¡El combo es Tekken 8! ¡Ajá, comete el Rajear, hermano! ¡Ajá! ¡Tuki, menos 13! ¡Busco un culo para que me la rece! ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado, wey! ¡Párate! ¡Ojo, me salió un eléctrico! ¡Ah, tengo mi Hawking! ¡Bah! ¡Ese trade ahí no me sirve tanto, eh! ¡Salí acá! ¡Pará, dame, por... ¡Te estás sacando los mocos y jugando al Tekken al mismo tiempo! ¡Estás re loco, boludo! ¡No, pásate! ¡Justo te cubriste la Gelsis! ¡Pero, ¿y tu control dónde está? ¡Pero, yo tengo cara también! ¡Casteado con... ¡4, la Gelsis! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tengo el control de Seba acá! ¡Mierda, tanto eléctrico vas a lanzar, boludo! ¡Ojo, el Rayshard! ¡No, no! ¡Este no es el Rayshard! ¡Ah, sí, es el Rayshard! ¡Sí, mirá! ¡Eh! ¡Yo estoy jugando! ¡Se ve acá, Justy! ¡Está prendido y todo! ¡Es que le dite redo, boludo! ¡Eh! ¡Y ahora no estoy jugando porque... ¡No, está el Rayshard! ¡Puedo remontar poco! ¡Ah! 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 ¡No, no te levanta así, boludo! ¡Ah, este mirá, me transformó el demonio! ¡Mierda! ¡Esa Hellshard está muy brutal! ¡Marico que tira Rayshard! ¡Lo que hice me... ¡Ajá! ¡Toma mi Sprinkie de cerro! ¡No, castiga! ¡Toma, toma huevo! ¡O sea, atrás 1-2 para castigarte! ¡Castiga! ¡Sí, es que te me escenario! ¡Amica, le estás a dos rondas! ¡Negativo! ¡No, este me stage! ¡Está me stage! ¡Mierda! ¡Pero el Lamo hace S.A. este, weón! ¡Para que hacer peace rolling! ¡Bueno! ¡Toma, puto! ¡Verga, boludo! ¡Me decían que el electric andaba siempre! ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Voy combo? ¡No! ¡No me suelto los agarres! ¡Ah! ¡Contigo! ¡Exit! ¡Nah! ¡Puro gancho trompo este! ¡Ah! ¡Me transformé! ¡No pegas! 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 ¡No! 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 ¡No pegas! ¡No pegas! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego con King amigo! ¡Mi main! ¡Vamos a ir a la selección del personaje! ¡Para agarrarnos a otro! ¡Uy amigo! ¡Paul versus Yang me sirve! ¡El tipo salía! ¿Cuál soy Paul? ¡Yo juego Paul! ¡El tipo sacaba el video. ¿Qué sacaba yo? ¡Estábamos jugando! ¿Se tarda mucho encargarlo? ¿Qué es el 7? ¡Este stage no me sale nada amigo! ¡Eso final Mortal Kombat tu no lo pasas! ¡Nah! ¡Mira! Maldita se me comía el guaje Ese pez pata no lo puedes perder, bol*** Si, es un robot Ah, como ha doldecido, a ver Verga, mano Uy No! Por que saco toda esa vida? Por que saca tanto? Damo, ya esta, es tomei Quizá no te la esperabas, p*** Parece que el Damo le da pa'lante cuando ve mi Raychard Toque, toque botón No! No! Con dos Dead Fist de Paul Te ganas toda la partida, si queres Esperando a pechearla Buena, saca, salí Ah, y ahora? No, lo que juego amigo, barrita tras barrita No puedo perder Uy, tocaste, tocaste La p*** madre me agarró tocando Cuidá Me rompí la ropa No pasa nada Un round lo pierde cualquiera, esta el mejor Este es dos wins, boludo Ustedes piensan que era mentira? Porque antes ganó mil cards dos veces Claro Pero ese combo fue bien feo Pasa que esta cambiado Ojo, me cubrí Verga, boludo Que quede muy positivo No, pero te tengo una suerte El Damo Ajá, Defi, para seguir Ya gastate todo tu Verga No, Defi seguido No, por favor Nooo, si el combo de esta dos Bueno, no pasa nada Mata? No, no creo que mate, pero tengo que intentarlo, no igual Me da un toque técnico Vas a respirar en Ñangara Verga Verga Mano, estamos igual Ay, ahora el tiene rage y la va a usar Ay, llegué No lo usa, no lo usa, no lo usa No lo usa, la presión Pura presión, papá Por golpe positivo Hacera un grab, loco No, no, te mueres Chao de su madre Amigo, dejarte vergüenza Llegar dos veces Los rápidos que salen Son los Rayshares Inbloquear los Rayshares para estar acá Todo el rato es lo mismo, amigo Pará, jugá como un hombre Puto de mierda Mi mamá huevo Serrechón No, tío, putadísimo El anuncio de gameplay ya está en Youtube No, que ya estamos jugando, boludo Si, ya estamos jugando Mira, por hablar Por hablar me comí un mundo, boludo Mamá, mamá huevo Verga Satélite por ese culo No Mamá Verga lo comete en un satélite Bué Bué, salen los cómodos No, estoy re loco ya, amigo Es que ya me adapté A tu gameplay A tu gameplay A tu gameplay Para los croissant Estamos jugando a la beta No es muy bien Verga ¿Cómo crees que la reta? ¿Qué? No ¿Hice furcash? Mamá, puto 3 más 4, ¿no? No, estoy re loco, amigo Estoy re loco Ya he aprendido a usar la nueva stand Verga, me hice el salto del bebé, boludo Mierda Ah, contigo No Travesa, mierda Ajá Pero todavía tenés miedo Eso es lo que te hace el Richard en el R1 Lo bueno es que no saca tanto Verga, sacó bastante Verga No pasa nada, no pasa nada Voy con el death feed Boom Te avisé, te avisé No, verga No, toca técnico Toma, becerro Mano, nos vamos a final round, mano Todo derrota ese movimiento Ah, contigo Uy, prendí, me prendí Pero, ¿cómo voy a sacar tanto? Apare, pare Me parece muy absurdo lo que es Sal Toma No, la caja de pole es rara Verga, se se castiga Hola Hola, Connie, ¿todo bien? Hola, Connie, ¿todo bien? ¡Ah! La verdad, perdón Joga mucho este Damo cuñó su madre, ¿eh? Loco Estoy loco de un pole Pará, amigo Pará, porque Yo con Nina No sé lo que es perder todavía, ¿eh? Voy a probar a Lau Me voy a probar a Lau Me voy a probar a Lau Me vi el tutorial de DSS Prepárate, Nicky, que después te toca a vos Dale Yo voy a conectar y controlar Nicky está en la sala ya Sí, sí, está en la sala Sí, sí, está en la sala Aquí se puede jugar simultáneo ¿Por qué nadie esté mostrando el trailer? No, no, amigo, pero me lo cambies del lado El Damo Pasa yo, yo soy Yo juego desde el lado 1 Vale, si mantenés este arco, cambia de lado Toma, mamá Toma, metralleta por ese culo, mamá, huevo Uy, shit Ajá ¿El DSS cómo se hace? Merga Coño, eso sí, que el Damo jugaba con low bastante, ¿viste? Mirá Merga Juego por tres No ¿DCS? Mierda, ¿en qué momento aprendiste a hacer el DSS vos? Mirá, ya te moriste No, aquí me agaché en pared No, me pegó Merga, me pegó Toma, mamá, huevo Creo que mato, ¿eh? Creo que mato Mata, mata, mata Sí, sí, es real Bluu No, no, no Nah, amigo Te lancé, fue la llave de Tiernanok La llave del Tenalduchi La llave del Tenalduchi Toma ¿Dónde? Floteado por ese culo Nah Verga Dos Sí, es que el Damo no se sabe descubrir los Raychard parece Toma, puto No, yo tampoco Vamos a agarrar un poco de lo que hable, boludo Mirá, pensé que eso me daba... Ahí está, papá, el hit ¿Y ahora, Master? Nah La técnica del camioncito Te gastaste toda la barra Sí, pero no tienes casi vida Estás mu... Verga, te pega No 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 Mierda, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Mata, pero te arriesgaste a hacer el Raychard directo ahí, no sé si me vas a matar, eh Eh, mata, tengo poca vida Ah, por el scaling Te pisaaaa Nooo Mierda, me mató A mí, un power cash into Raychard Exacto No pasa nada No, no hay muchas caídas de año ahí Ah, tomando un café por el culo Merga, pero no jodas, qué personaje más spam este del Damo Uy, no te tiro el 3-6 hit porque quedas tirado No, parry Siéntame, el Mayufour ya no hace combo Puta madre Ah, me quemo la barra porque me quemo la pared ¡Es mierda de suelo! Verga, mirá Mierda Fue con el low, fue con el low Oja, no come mix up No, no, negativo, yo inventé eso Toma, puto Ay, no castigue, no castigue Ya está, ya está Ay, fallé el combo No pasa nada ¿Y ahora, master? Toma, la pared Puta madre, loco Bueno, no pasa nada, todavía puedo remontar Vamos, tiene la ronda No, verga, boludo Si, pasa que no me acostumo muy bien al hit Pero ya me voy a acostumbrar, toma Verga, pues, verga Si, si, que ya me trayeta por ese culo, papá Ajá, huevo Me agarró el counter, huevo Un poco en el low Ajá, te dije Vamo, maldito Me cerro Ni Mano, mano, eso queda menos 16 Buuuu Verga Uy, muerto, muerto, muerto No, no, me mató Yo pensé que íbamos a quedar 3-2, como siempre Nah, estoy loco Neki, te toca contra el Damo Yo castego Yo no sé quién va a ser Nini, quién va a ser Jim, pero bánquensela Yo voy Jim Dale, dale Yo voy a Nina Es que Neki tiene que jugar con las minas siempre Es que Neki tiene que jugar con las minas siempre Es que Neki tiene que jugar con las minas siempre Es que Neki tiene que jugar con las minas siempre Bueno, muchachos, estamos acá en la beta de Tekken 8 Eh, Neki versus Damo Vamos a ver porque lo tenemos a Neki allí con Nina A todo lo que da, eh Es que no hay partidas de Azuka, boludo Menuda main, boludo Aunque está Azuka en la beta, pero... No, no, no está en la beta Azuka, boludo Neki jugá y deja de hablar, eh Ajá ¿Qué hora más? Bien, sacando allí pistola por ese culo por parte de Neki El combo que le enseñaste vos, boludo Merga, FF2 por parte del Damo, bien ahí sacando el down for no 4, pero... Creo que gastó un poco al pedo la barra del hit, que todavía la tiene activada, eh Vamos a ver si la puede aprovechar el FF2 ¿Combo? FF1, combito básico, pero efectivo, excelente, el daño que va a sacar acá, increíble, eh No saco nada Rege no saco nada No saco nada, no saco nada Tiene Raze, tiene Raze Tiene Raze, creo que Neki tocó, tocó, tocó Tocó Fue a hacer a puerta el Neki allí Y esto le va a sacar un pedazo grande de vídeo, madre No, no mata, no mata No, pero te va a dejar en Ñangara Marico que se vende con Rayshard Nooooo Te la puedo creer No, no, t-bag, me hizo t-bag, ¿vieron? No va a haber anuncio, si este es el anuncio, papá sí, ya salió de la beta, estamos jugando No te combo Pum No salió el último, ah, del nuevo Ojo, doble eléctrico por parte del damo, sacando combo, bien Ahí sacando el Bound, ¿no? Fuerzo, adelante Verga, no me salió Ojo, el Neki haciendo las mariposas, eh El Neki haciendo los autocombos No es increíble Nada, pero ahí falló Ya saltó la ficha que es Neki Ya saltó la ficha que es Neki No, verga, toqué, toqué, toqué Ah, toqué, toqué, toqué Tocate pa'lante será, boludo Tocate pa'lante Tocate pa'lante Es que antes jugué el lado 2, viste, amigo Claro, estaba confundido Amigo sacó una banda eso Verga Ah, contigo No, 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 no ¿Tocaste? Ay, Neki, tocá'lante la concha de tu madre No seas bruto, muchacho Se hace con R1 el Raysha, pa' que no se... Saluda, Miguel, ¿qué es esto? Esta es la beta de Tekken 8, papá El Neki versus el damo Voy a poner Skorver y todo, amigo Se comen todos los Raysha'l Bueno, boludo, porque estos pibes son muy caimanes Verga, boludo Es que se va a quedar a pegar lo mío primero Salí acá, mucha mierda Estuvo bueno, estuvo bueno Hice la de esas cuchijas Cuidado, la F1-2 allí por parte del Neki Sacando el Power Cross Aquí no toca a nadie Muy bien, excelente Muy bien el reversal por parte del damo Cuidado adelante Q2 Cuidado buena el Damo Cuidado por parte de Neki Games, muchachos Pero falla el combo Salta la picha de Manco ¡Ajá! ¡Huevo! Te moriste, Raysha'l No, no, esto garantiza el mix-up Y termina sucumbiendo Neki allí Bueno, todavía se puede igual, eh Ojo, ojo que ganamos un round si trae un Raysha'l Mierda 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 mano, te prendió la perra, te la puso a ladrar Antes era un high ahí Antes era un high ahí Ahora tiene una pistola Sí, sí, pero pasa que es complicado Carga, me voy a comer un perf Me voy a comer un perf Ah, contigo Sí, tocó Tocó, tocó Tocó saiste Che, no puede ser que Neki dropee tanto los combos Y vos pegás todos los Raysha'l hijo de puta ¿Qué te quedás? Uh, lo que sacó Sacó una banda, amigo Sacó mitad de vida Y es menos 13 Ah, estás perdido Neki Juega el Zip Ahora voy con el Electric Ojo Buena, sacó buena vida Neki Ahí viene el low Ahí viene con el Electric Ay, no me sale, no me sale Nooo Buena Pero falla mucho combo Neki No tiene mano, me parece, para mí La ayuda comunitaria tiré ahí Me agaché y Neki se agachó conmigo Sí, pero no quitan nada los combos y gym, por qué Buena Ojo que Neki remonta, eh Uy, pa Que no tiene Raysha'l Lo mufe, lo mufe Ah, contigo No, no, no No hay Raysha'l Neki tiene Raysha'l Neki, Neki No, no, no No, dale No, tocaste, tocaste, tocaste Nooo Let's go Es que está confundido Porque quedó positivo con el hit smash Con el hit Verga Ya te iba de ahora Kazuya mi nuevo mail Vení acá Ahora es que no estoy piqueando azúcar, eh La beta Amigo, Kachilupi pensó que era la beta en serio, bol Pero qué YouTube está hablando, bol Yo no sé, yo estoy viendo la beta Yo estoy jugando No, no, no No, no, no No, no, no No, no Verga, Neki Lo que pasa es que este escenario es de Neki también, te digo, eh Es un mod, pero Shun no está en la beta Vamos, bien Llámese el combito básico de Jack por lo menos Ajá Ahí está Mariko, quita mucha vida eso, me gusta ese movimiento, eh Lo voy a empezar a usar más Verga Toma el A3 Mira, el Neki haciendo, ah El Neki haciendo los bound del tag 2 No sé si, bueno Verga Pasa que el combo ese está... Mantenés L1, tocás tu cuadrado y sale Mierda, pero es que Kazuya quita mucha... Toco, toco, toco Ah, contigo Wayfwani Sí, 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 soy bueno, muchachos O sea, se le dieron muy bien cuando el rival va a tocar para ser el Raychard Eso es lo que tenemos Ya empezamos con el Raychard, boludo Pero no saca tanto como el de Neki Pasa que yo escape Verga Sí, me agaché, me agaché, me agaché porque pensé que venía el trompo Compraste, compraste, compraste Compraste, compraste Si se vio la compra Sí Mira, y ojo que el Neki es real porque Neki tiene un wing, la que le ganó al Damo Exacto Qué se piensa, qué mentira Olídate, boludo Y bueno, está bien parado Bueno, puti, bueno puti No, no, no estamos pegando porque estamos demostrando que estamos jugando nosotros Buena, Neki ca... Carga, se agacha a los altos el Neki, eh Mirá, Electric Ah, contigo Mierda Seguen le agajeo soy mano, agachate No, 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 no voy a caer en la trampa, papi Un Ninja no cae dos veces en la misma tránsula Ay, qué pasó No No, me morí, no Sí, pero tengo un Cheek Damage Ay, buena Te metí el FW, nomás a dos, yo sabía que te ibas a mover mal ahí Queda hasta el aire Vamos, vamos No, ya empezamos, boludo Ay, gasté al pedo El huevo Ahí la barra, po Bueno, igual todavía tengo activado el hit Y lo puedo aprovechar si... Se hago vivo de este co... No riá Nooo 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 Igual él activó su hit al pedo Ay, no, pero es que le quita a los huevos Buena Buena No por nada, sí caí más, boludo Está en Ñangar, ah Bueno, toco, toco Nooo Sí, pasa que yo tengo una habilidad muy buena para eso Ya me cansé de ver el mismo Razer veinte veces, muchachos Este va a sacar bastante vida, ¿no? Te jugando yo, Bigman, que va a estar jugando el Damo El Damo está casteando Eh Dale, yo tengo la mano acá, boludo Vete, fuiste, capo Verga, te pegó, boludo Nooo, es que toqué ahí Pues toqué mal, pues, toqué mal Bueno Fue culpa de Bigman, boludo Che, yo no puedo creer que Neki nos vaya a ganar a los dos, eh O sea, no se puede ir como el mejor Neki hoy Es mi juego, te quemó Amigo, es que realmente es un juego, es un juego El que juega más que Neki porque lo voy a jugar ahora No, no, yo le gano, yo gano Está el remonto, papis Buen, Fordo Bien Supiste que Neki iba a tocar después de Fordo Si, si Le puedo sacar buena vida Ah Verga, verga Mierda, metió dos eléctricos ese, mamá, huevo Venga, fallé el combo, fallé mucho como Neki No, ¿y eso? Es la beta, ¿qué querés? Buen Oh, merga Caíste, nooo Es que no sabía que así esa animación es nueva para mí Nooo Me pegó el rayo, la cucha de mi ma... Oh, 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 oh Let's go Puta madre Amigo, no puede ser Te pego el rayo Te pego el rayo Te pego el rayo Ya, muchachos, yo voy a poner pausa del juego, eh Puse pausa del juego, chicos, cálmense Saca el mod de Youtube, el mod de Youtube, sacalo ¿Qué fondo, boludo? Yo no veo nada Yo puse pausa del juego Veo casuja nomás Y la barrita bajo de carga, viste No entres en el stream del Summer Game, no entres No, no te va a gustar lo que vas a ver Amigo, las tuvieron buenas las partidas Igual el Neki, amigo Aprendió bastante, eh Voy a tener que ver videitos Para poder aprender a ganar la Neki A ver este video Uy, un video de casuja, boludo, eh A ver Puede ser que... Che, se rompieron las cámaras Ese no es mi problema Bueno, escuchame, che ¿Y ahora qué hacemos? A ver Ya jugamos 3-8 ¿Qué jugamos en Street Fighter 7? Street 7, decía Morte con Maduno Ojo Ojo que en el stream del Summer Game Fest Están pasando unos créditos Están pasando unos créditos Unos créditos Que ya ha terminado la maldita propaganda esa, ¿no? No, lo que estaban mostrando, sí Sí, sí, la propaganda A ver Estoy viendo unas ovejas acá, boludo Ajá Bueno, muchachos Espero que estén preparados para lo que se viene Porque Ya... Ya se viene el Tekken, eh Sí, tuvieron buenas partidas de Tekken 8, eh La verdad que sí No puedo esperar para el juego Eso sí, estoy re picado Estoy re picado con Neki, boludo Eh, Neki le ganó los dos No, ganó los dos y se fue Igual a mí me dolió más que me ganó con Kazuya, amigo Pasa que es mi nuevo main, boludo Buenos eléctricos, tío Pasa que yo no jugué con la Hitbox Eso que yo uso Jack bien, pero Mierda, Neki está loco Sí, amigo, estoy seguro que más de uno habrá caído post en el bait, eh Sí Cachilupi, no Fue el que preguntó, ¿no? Sí, sí No, y Hugo también ahí Ah, sí, Hugo Ojo que Cachilupi viene a Argentina este jueves, eh, creo Ojo Me hubieses jugado con Ina y me ganás Sí, mal Sí, pero no te querías estafar, boludo No, quería probar a Jack de nuevo Sí, pero sí, ya está bueno Ah, Yukami también cayó, es cierto Oye, ¿cómo hago para tener el Tekken 8, papu? Ya no, tiene que ser bueno como nosotros, le dije Tiene que ser bueno y perder con Neki Es que entró ahora, se recomió el bait Sí, re re, hasta que yo puse pausa Sí, 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 sí Hasta que termina peleando Y el tipo volvía Ni siquiera ha cambiado de escena, nada No, nada, nada, nada ¿Hay algo de información de Tekken 8? No, nada todavía Solo que Neki nos tiene de hijo a todos Sí, sí, sí Esa es la misma información que hay Yo creo que esto está durando más que los créditos, eh Che, pero igual la ratita que aparece al costado Sí Es mi main ese ¿Por qué esto? Es una ratita con una gorra que dice B Hay que ponerla de foto Y tiene zapatos Pongamos la de foto en Steam, boludo Che, che, y tiene una mano más grande que la otra Ah, buen dato ese, eh Yo la verdad, amigo Con ese dato Hoy no duermo, boludo Che, estoy pensando que no va a haber nada, boludo Tiene que haber, boludo En el... Lo hubiesen puesto en el título, boludo Pero pará, amigo ¿Viste? Harada es así, ¿entendés? Eh... Aparte, Harada está en Los Ángeles, así que... Pero... No me pusieron ni una musiquita, nada, viste, aquí No, 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 están robando el Tekken 8 Ah, puede ser igual, eh Puede ser, ¿será que jugamos otra partidita, entonces? Que... Que... Que sean iguales a las otras, ¿viste? Yo ya me retiré invito, eh Ah, re cagón Re cagón A Milau no le ganó nadie, eh 100% win rate en Milau Coño... Y mi Jack tiene 100% de lose rate Sí, sí, sí Malísimo tú, Jack, a nadie, caga Lo vieron todo, lo vieron todo Ya mejoraré, ya mejoraré, ¿no? Ya... Imagínese... Imagínese... Imagínese cubrirse el Richard, boludo, ¿sabes qué? No, imposible, amigo Es que no se puede, no se puede cubrir Ese es el tema, que es imbloqueable No lo queríamos decir para que la gente lo cubra Si ustedes no tienen la beta de Tekken 8, no pueden opinar, ¿ok? Solo nosotros Encima si te cubrir no lo puedes lagunchar Encima el Nicky te hizo uno Con Nina, que te quitó toda la vida, amigo Sí, boludo Oye, la Nina de Neki da miedo, ¿eh? Che, me tiene ostinado esto ya, ¿eh? No, pará, boludo Che, lo han terminado, boludo Pará, amigo, hice algo en... Acá, ahí va Lo arreglé No, lo dañé de nuevo ¿Qué hice, boludo? Pará ¿Qué haces, Neki? Pruebando a... Pará, amigo Que la R hice mal con la cámara de ustedes Algo hice mal No, encima lo voy a cambiar de lado Ahora Damos va a estar arriba y viene aquí abajo ¡Ay! ¡Ay! Ya acabó con Che, no saldrá nada No, vale, no es eso, no es que acabó El único que acabó soy yo, en dos minutos Lo único que vimos de Tekken 8 es la beta que jugamos recién, boludo Ay, que me saque este momento incómodo re, amigo Es re momento incómodo este, ¿viste? ¡Jajaja! 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 Pará, amigo, pará Estoy esperando que... Según yo, va a pasar algo ahora, ¿me entiendes? Ahí viene ¡Jajaja! Ahí viene Espéralo La gente en el chat de... De YouTube está poniendo RIP GUIS RIP Acá en la de Twitch están poniendo puro drop, 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 drop No sé por qué Eh, porque creo que es como un... No, porque creo que es como un... Che, lo rompiste, eh Pará, amigo, lo estoy arreglando, boludo Ahorita vamos a tener que poner alguna partidita de Tekken 8 de las nuestras ¿Qué te reí, puto? Che, pero ¿por qué se ve cortado? Ahí va... Ojo... Nah, estoy en una yo, amigo Bueno, cuestión Eh... Vamos a hacer algo, boludo Porque ya me estoy imputando ¿Y a esperar? Es como el... Esta es la atracción Claro Escalera Electrilandia, boludo Y ya no hay más partida ¡Ojo! Chauyo vs Lars, amigo Bueno Ojo Ya fue, amigo Avísenme cuando se corte esa rata A ver, ¿quién va a jugar esta partida conmigo? Yo No, 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 que juegue el Damo, boludo El Denki no No, 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 no Bueno, bueno, pero yo soy Lars Bueno Ojo a Milkeno jugando a Xavion Sí, yo con Xavion Es que la juega, es que la juega Es que la juega Pero no cualquier Xavion, es Xavion de Tekken 8 Bueno, pero ¿cómo me va a pegar ahorita la del Phoenix? Ajá, Xyten Verga, damas uno Verga, damas uno Puto, te estoy diciendo que cuando te pego Ya, ya, ya No, es que ya le agarre la vuelta Ya Ya le agarre la vuelta Creo que no voy a jugar más Jack Voy a jugar puro Shao ahora Ajá, no son todas las perdidas Mierda, no, amigo Tanta luz va a tener Aún me estás sumixto de morir Verga, te pego No, toque, toque, toque Toque Siempre toco, amigo Concha de la lora, boludo Te desbloquea, eh Men ¿Qué es lo que queremos decir? I'm mad, men ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno No se lo queríamos decir, chicos Pero el Rage Art es sin bloqueable ahora ¿Qué es sin bloqueable, boludo? Ustedes no pueden saber eso Porque no tienen la beta como nosotros Ajá, contigo Con el low Verga, compró, compró Ah, ese Stray no me favoreció mucho Marico, pero es muy fastidioso el damo, weón No dejes de pegar nunca Ajá, nooo Buena frame trap Sí, pero todavía tengo hit, tengo hit ¿Y ahora? Tengo el hit activado Si te acercas, perdiste Si te acercas, perdiste ¡Pará! ¿Qué querías pegar todo el tiempo, boludo? ¡Dios! En los power cash, boludo, a morir Un huevo, rescata por caimán Esa patada, mañanera Uno, 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 uno No, uno del huevo El huevo va uno a uno, maricón Estoy con el lobo ahora, eh Opa, opa No pasa nada Yo estoy aquí haciendo chamín bien parado Puro fusil, papá Ajá, el huevo No, no, boludo Es que, pendiste con el streaming, eh Sí, sí No Ajá, la matapete No me cubro los low Nooo, pensé que hacía Die flip eso Verga, el poor crash Ranger coming up, pero del mismo Del misma vaina que estaban recién con el No, no, no Tocaste, tocaste, boludo No, mami, toqueado Bueno, no sé si te va a matar Creo que no No Te quité una banda de vida igual, eh Ajá, toma Nooo Yo remonto, remonto Amigo, no puede ser que solo vaya a ganar una partida en toda mi vida de Tekken 8 No puede ser Sí, directo, directo el hit smash No, dropeé combo Buena, espalda, aprovecha ahí La Agustina Te llevo la pared y estás muerto, eh Te llevo la pared y estás muerto, eh Siempre estoy tocando ahí, boludo Qué mala suerte que tengo, boludo A ver, soy muy malo ¿Qué es lo que pasó? ¿Tanto quitó? Ojo, estás en Rayshard El avisó por esa casa para decir Uy, toqué Está re perturbador lo que están presentando en el Summer Game Fest ¿Qué presentaron? No, están presentando más de lo mismo de lo que estaban viendo antes Pero medio raro Yo te diría, pero estoy jugando Yo también te diría, pero también estoy jugando ¿Ajo el combo? Ahorita le pongo pausa, güey ¿No sabías que no están haciendo nada? Buena Moriste, moriste, moriste Un loco encima me estoy dando hockey O sea, que están jugando a Milkar, boludo Moriste, moriste, moriste Ah, no muero, no muero Moriste porque acá viene el mix No me sacó nada, boludo Estoy de espalda, boludo Nalo, qué juego, amigo, increíble, eh Xiaomi nuevo main, chicos No, Neki, tratá de ganarlo, yo no pude No, pará, que le pongo pausa, boludo A ver si hacemos rematch ahí Esa no... No, no están mostrando nada No están mostrando nada O sea, miren lo que están mostrando Para mí es re turbio A ver, a ver Ay, no, otra vez volvieron ahí No, 11 minutos Está re atrás, está re atrás No, que voy a estar re atrás, boludo Ah, no, no, estás adelante No, dice que en 11 minutos Antes estaban pasando algo y ahora... Sí, sí, por eso, pero antes estaban pasando algo y ahora pusieron 11 minutos Hay un countdown Bueno, en 10 minutos viene Tekken, chicos, eh Ojo, solo diré eso ¿Qué te reís, boludo? Es verdad En 10 minutos ya viene el Tekken, ya La verdura La verdura Ojo, Nintendo Switch Se va a anunciar la beta que estamos jugando ahora, o sea Nosotros tenemos la exclusividad Sí, es que Amilcar es partner Bueno, vamos a ver un tráiler ¿Qué tráiler quieren ver, loco? No sé, loco Pará, amigo, hice algo raro acá ¿De la película de FNAF? No, pero... ¡De Tekken, boludo! ¡La concha! Quiere ver esta de la película de Flash, boludo No puede ser tan pelotudo, amigo No, no, vamos a poner el combo exhibition O... El Tekken de devuelvo la digital New Trailer Combo, boludo Qué caporada, amigo ¿Qué hace? Ché, pará, pero este no es... Yo quiero poner uno que sea de... De Bandai, boludo Ah, ¿no hay? Es que creo que no hicieron... No lo subieron en su cuenta oficial Ah, ¿no hay? Pensé que habían subido tipo la cuenta oficial El de New Combo Trigger, sí Capaz eso no se encuentra en Twitter o eso No, capaz que lo... 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 Lo liquearon Sí... ¿Qué es ese movimiento igual? El que hace después el... Muy bueno el Tekken de devolver digital Pam, pam Ah, aquí podemos mover los combos Porque fallamos mucho ese rato Ese... A Necky más que nada Con Nina Pero igual ganó el hijo de puta todo Eh ¿Pero qué es de esto? Esa cosa de... Pol es como una extensión del Wall Stand D1 Me parece Ese movimiento es nuevo Ese también Ahora... Esa patabola ahora que saca al lado después del 3 más 4 No sé si hay que hacer que quede en stance para que la saquen Estoy seguro Los combo de King son re fáciles Sí, es King pues Nina no sé si está fácil o... O no... Pero tiene la metralla... Las pistolitas esas que me parece un abuso No... Sí... Y el ARR es muy Virgo, amigo Van a ver... Van a ver muchos... No, igual le sacaron bastante... Bastante brillito al ARR, ¿eh? Sí... Uy, es buena esa, ¿eh? Esa es la que vos no hacías, boludo Sí, me faltó, me faltó Como antes de Tekken 7, ¿viste? Ya viene el anuncio, ¿eh? Ojo Esto es lo que tuviste que haber hecho, mirá A mí no me vengas a dar consejo con Shao que yo te reventé el culo Nah, ¿qué es ese personaje de mierda, boludo? Nah, lo bueno es que sé todo lo que está haciendo ¿Qué estás haciendo tú, pedazo de enano marico? Todo marico, todo enano, todo enano, todo marico Todo guatón Todo feo, todo guatón Ojo Leroy Yo creo que no conocía a nadie todavía que se haya alegrado porque salió Leroy No Fijate en ese combo, ¿viste que hace? Es muy raro Hay Rocket, Backslash Y Back3 para el Leroy El Back3 como Time Flip me hace mucho ruido Eso significa que el Back3 en Tekken 8 sale más rápido, ¿no? ¿Por qué significaría eso, Nicky? Cuéntame Porque... Puedes estar en el medio de una combo Deja de decir una combo Sí En el combo Ay, Dios mío, no, boludo, este pibe me va a hacer morir un día Eso es re Necky Un día esto me va a morir, amigo, por culpa de Necky, te lo juro Es que... No sé por qué... Mira, mira la gente reaccionando al traje de Brian que ya habían visto liquiado Hicieron la edad muy yo en la reacción que hicimos 100% real Ya vi que van a anunciar a Lucky solo por el sido, bro Sí Y la van a anunciar, ¿eh? La combo... No, Necky dice la combo, pero no lo dice porque se equivoca, ¿eh? Lo dice siempre Sí Salvo que tengo en un chip que tengo acá No, salvo que tengas... Salvo que te Fran cerca, porque Fran le pega ¿Qué es Charata? ¿Qué es Charata? ¿Qué es Charata? ¿Quieren ver el personaje que no hemos anunciado todavía? No, es decir, la gente se recopó la gente igual, eh, te digo Yo lo hubiese puteado Sí Eh, ah, ok Bueno, nada, me podés poner el traje de Brian que no lo he visto, boludo Me pregunto a qué personaje saldrá en este nuevo traje de que estáis sin Ojo, se viene el traje de... Ojo, se viene el traje de... Están 6 minutos para... ¿Para el traje? No, 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 no ha pasado nada, boludo Sí, re que sí Ojo Un buen check out, bro ¡Es Brian! ¡No, Brian! ¡No! Personaje de mierda, ¿se te da? Personaje de mierda ese, jajaja Veo cómo están todos se re celebrando, amigo Se pararon a aplaudir Yo creo que yo lo hubiese hecho también Más en plan de joda, pero lo hubiese hecho Me da risa que van... Me da risa que van... Tipo, habrá alguien que... Lo vieron 40 veces y ya era en la casa Claro, pero habrá alguien que no haya visto el leak, por ejemplo Que diga, bueno, no lo quiero ver para... No me quiero spoilear Y un boomer que no use Insta, ¿no? No, es que igual lo subieron a Facebook No, a todos lados lo subieron Pero habrá alguna gente que sea muy purista Que diga, nah Tipo, no... Sé que va a salir el domingo, así que... Claro, tipo, no me quiero spoilear, ¿entiendes? Ah, eso sí Ojo clave el dama jugando Street Fighter 6, eh Sí, muy bueno el Tekken 8 Ay, me rasa usted, boludo ¿Por qué? Porque puse el... 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 El stream de Game Awards Y estaba Hellboy pegando piña Y la jacera de Jin con los guantes, ¿viste? Pero era Hellboy, boludo Pero, ¿por qué Hellboy? ¿Qué están pasando algo? Hay un juego de Hellboy, hay un juego de Hellboy Era Hellboy, ¿no? El de DC O sea, no sé si es Hellboy Sé... Sé... Sé quién es Hellboy Sé cuál es la peli, pero no Sí, el tipo que es rojo Ah, bueno, buena descripción, bro El que... Sí... El Hellboy El... Sí, ese... ¿Pero qué? ¿Todo el tipo que sea rojo va a ser Hellboy? Sí, sí, es Hellboy El... 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 Ah, sí tiene una pistola Hellboy Ah, y rojo... ¡Ojo! ¿¡Naaaah!? ¿Todo está haciendo...? Sé que es no... Que onda, bebetasodera coscuarmi Bebetasodera coscu vos El otro día fuí a una... a un boliche re godetto, boludo Ffff... Estaban todos... re... uba ganache Ayy no, Neki, parado, boludo Ya me dio cringe... Al máximo Encima Neki tiene una pinta de lo que dice en serio Sí, sí, sí Amigo, voy a regresar el canje que tenía antes, que era hablar como retrasado, para hablar así. La gente lo canjeaba, y vos siempre decías lo mismo. Acá es rato, acá es rato. Amigo, ¿sabes quién lo canjeaba mucho? Que me reclamó en persona, Abargo. Sí. Me decía, eh, quitaste mi main, me dice. Yo decía, no, Bernardo, no, no, no. Pero puta que no sé si era real. Solo decía eso. Madre, bro, no se te calla un original después de eso. No, es que no sé nada. Y yo te puedo mandar más cosas, ¿verdad? ¡Dow, Bernardo! Sí, así, mi padre. Sí, así, así, a Milkar. ¡Dow, Bernardo! No hay nada todavía de CS, papi. Ahora, Milkar, decís Pikantovich. Pikantovich, bro. ¡Dow, Bernardo! ¡Dow, Dow, Dow! ¿Por qué me llega esa voz? Esa es la voz que pongo yo. Oh, quedan dos minutos y treinta. ¡Ojo! ¡Tow! ¡Quedan dos minutardos, bros! ¡Dos minutovish! Bueno, ya vamos a ver esos dos minutos que quedan, porque están pasando ahí a Hellboy, arre. ¡Ay, ya te agrada, mamahuevo! Ya arrecho contigo. Ojalá que presente algo hoy, porque si no... Che, quedan tres minutos me aparecían a mí, boludo. Apretá, ahí va. ¡Dow, Bernardo, boludo! ¡Godeto! ¡Godeto! A ver, ¿qué es esto? Se viene, muchachos, ¿eh? Se viene nomás, ¿eh? No, volvió el maldito puerco ese ratón de mierda. ¿Puerco ratón? ¿El cochibambi ese? No, guatón. Pero lo bueno es que lo primero que van a anunciar ahora al regreso es Tekken 8. Porque hace rato inició con Mortal Kombat 1, un fighting. Con Tekken 1, ¿verdad? Sí. ¿Sabes que mucha gente flasheó que iba a haber un reseteo en Tekken también? ¡Wow! Tipo, iba a haber un remake en Tekken 1 cuando mostraron el primer vistazo de Tekken 7, fue el Kazuya tirando a Yache por el volcán, y como que ya se transformaba en el Kazuya de Tekken 8, y la gente decía que era como un reseteo del... ¿Sabes que lo podrían haber hecho? Porque mostraban solamente el Get Ready. Iba a ser muy raro igual. O sea, porque en Mortal Kombat creo que está teóricamente justificado por Lore, que lo hicieran. Pero tipo, en Tekken 8, ¿por qué lo harían? Porque le dio la gana. Es fácil, porque no tiene ideas. Yo igual lo que espero de Tekken 8, sinceramente, es que tenga un buen modo historia. Un buen modo aventurita, pues. Por dos. A un Tekken Force, así, ¿viste? Algo que puedas jugar también aparte, cuando no quieras jugar una pelea, ¿me entiendes? Oye, pues siempre es lo mismo, ¿no? Sí, sí, aburre, pues. Aburre. Coño, el negro canje me insulta aquí en rato, no lo voy a insultar, porque la última vez que no lo insulta el negro se arrechó, marico. Pero se arrechó en serio, ¿eh? Mira, mira, ignora mi canje, no me insulta. Negro mamá huevo, chica. Faltan 10 segundos para la beta de Tekken 8. Verga, mano. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tekken 8! Imagina. Ojo, amigo. Más de 17, ¿qué carajo? Es Tekken. Lo hicimos al armar el damo y todo. El ratón que tiene una parada más de que la otra. No, ¿qué? ¿No se dan cuenta de su nuevo personaje de Tekken 8? ¿Qué es esta porquería, loco? ¿Estabas a ver ese tipo? No, ahora me va a contar la historia de su vida, viste. No, joder, boludo. Me da ganas de pisarlo, ¿ves? Parado. Está re salado. Está re salado, Ivaldo, amigo. Ya, ya está saliendo. Más respeto con el jueguito. Es una copia de Sonic, boludo. Es que ahora termina esto y ya empieza el Tekken. Ese chabón tiene alta gana de vivir, parece. ¿Por qué? ¿Me da lo que estás con eso? No, amigo, ni siquiera puedo hablar, boludo. Amigo, pero viejito. No tiene ni la culpa el viejo. Che, ¿y el Tekken 8? Ahí está llegando. Che, tengo... Ya, te estoy sospechando, boludo, ya. Tengo miedo. ¿De qué? ¿De que está llegando? Ajá. De todo menos eso, boludo. Sí, me está asustando el viejo este, más bien. Volvi fue introducido al mundo en su primer juego solo, Field Run, que se volvió a ser un culto. Gracias, Imaco, por tu suscripción. Amilcar piensa que me va a mostrar Tekken. Sí, me va a mostrar, porque ahora está en Los Ángeles, ¿verdad, chicos? ¿Confirmó? Concho sumada de tres horas y ni mierda de Tekken 8. Pero pará, es que lo mejor se hace esperar, papi. Ah, fue a ver a Messi. No, es cierto que... No, Messi está en Miami igual. Miami. Bueno, no sé si está en Miami ya igual, pero... Sí. Todavía... Ahora ya no sé, no creo. Por eso. Igual, pota tafachera la camiseta del Inter de Miami. ¿Sabes quién juega en el Inter de Miami, no? ¿Quién? ¿Messi? No, pues que Messi, papá, el verdadero jugador de ahí. Yo sé que lo hizo Beckham. No, no. No sé los jugadores. Joseph Martínez, papá, el beneco. Ojo, el beneco. Amigo, ojo con este dato que es real, por ahí joda te digo, ¿eh? Joseph Martínez es el tipo que ha vendido más camisetas en la MLS. O sea, Messi tiene que estar orgulloso de jugar al lado de Joseph Martínez. ¿Qué te reí, puto? Es como el dominicano... ¿Cómo se llama el dominicano? No sé, Mariano Díaz. Mariano Díaz, que tiene dos Champions League. Y bueno, es verdad. ¿Vos cuántas tenés? Bueno. Oh, que después de esto se viene el Tekken, boludo. Tengo como un presentimiento. Si decimos que no va a aparecer el Tekken, ¿aparecerá? No, la mufa no aplica para estas cosas, me parece. O sí. Si me están pasando cualquier cosa, pero yo creo que mientras pasan todo esto, Arada se está montando en la tarima. ¿Le están preparando el escenario? Sí, sí. Con burra ahí, como dicen en el chat. Con burra ahí. Tarada y burra ahí. Burra. Tarada y burra. Me están pasando una maldita rata, boludo. Ah, cursián, si no es esa rata, boludo. Dios mío. Esto es parte... ¿Esto no era una hora solo de receso? Porque esto para mí cuenta como receso. Sí, re. Encima los fanáticos de Mortal Kombat están recontentos, porque fue lo primero que pasaron, tipo. Sí, ya está. O sea, lo vieron y ya fue en el directo todo. Claro, olvidate. Amigo, se me acaba de terminar de romper la silla, mirá. Tengo acá el pedazo de silla que se me rompió. No. Eso por culpa del Tekken 8. Este en Tekken 8 no pasa, boludo. Bolvi para Tekken 8. Imagínense lo harto que estamos de ver lo mismo, que ya sabemos que ese chabón se llama Bolvi, el protagonista del juego. ¿Ojo? Aparte te lo meten en todos lados, Bolvi, 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 Bolvi. No, porque Bolvi y Retour, boludo. Ojo, Chris Jake, amigo. ¿Chris Shea y el retonero? Ese mismo, bro. Es que, amigo, es el stream de Bolver Digital. ¿Va a aparecer The Shiren en algún momento? ¿Aparecerá Bolvi en la vida real? Marica, en serio, ¿tú viste algún anuncio antes de que empiece esto sobre Tekken 8? O tú tampoco no sabes nada. No entiendo de qué hablas, bro. ¿Qué anuncio voy a ver yo? ¿Tú eres marico? Creo que se refiere si viste a algo que confirme que Tekken 8 va a aparecer acá. Claro. Arada, diciéndome que está ahí. Y Arada está en... ¿En Los Ángeles, o sea, sí? Está en Los Ángeles, sí. Sí, pero no entiendo. ¿Esto lo están pasando en vivo o es parte todavía de la mierda de Bolvi? Es que yo creo que es tan random todo que parece que es parte del receso. Y encima el tipo este más autista, boludo. Boludo, para mí ya pasó una hora de receso. ¿Cuánto falta? No, se pasó la hora de receso hace rato. Ah, entonces. ¿Qué hacen haciendo con esto? O sea, esto es lo que venía después del receso, ¿entendés? Rarísimo que se hace una sola cosa. Ah, ya no es Bolvi, es Balvi. ¡No! ¡Wow! Ahora me echa a Bolvi, boludo. Sí, increíble, boludo. No, ahora me van a presentar a la tipa de este canal y a nadie le interesa, boludo. Muy bueno el Teknocho. Ojo que después de esto viene el Tekken igual. Me lo dijo un amigo que tiene contactos. Yo no puedo creer lo que están pasando. Hasta encima me fui a YouTube para ver si transmiten otra cosa, pero no es todo lo mismo. No, boludo, es lo mismo. No, porque en YouTube, seguro en YouTube están pasando Tekken. Tenía una esperanza de que así fuera, de que estarían ya no haciendo otras cosas en YouTube. No, pero ahora termina Mecha-Bolvi, y viene Devil-Bolvi, y después de Devil-Bolvi viene Tekken. Viene Tekken, viene Volvi, Dark Resurrection. Loco, pero Tekken tiene robots, ¿por qué no muestran? Es verdad, es Veldura. Y ojo que... Amigo, mira... Mirá la premisa de los robots que es tan cierta que Volvi se volvió robot. Veldura. Ojo, Neki, mostrando su teléfono. Todo para que vean su fondo de pantalla, boludo. Neki, si tú tuvieses que elegir... No. Escuchame, boludo, esto es serio. Si tú tuvieses que elegir... Entre. Morir ahogado, morir quemado, ¿qué elegirías? Eh... Uh, amigo. Nah, soy un asqueroso. Ah, yo creo... ¿Cuál sería la muerte más rápida? Yo creo que elegiría una muerte más rápida. Ninguna rápido. Yo creo que entre Sado no hay ninguna muerte rápida igual. No. Mierda. Entonces elegiría la muerte... La muerte por frío. Pero, Neki, yo te di dos opciones. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, boludo? Dos opciones te di, Neki. Bueno, yo dijo morirme de causas naturales, bro. Neki, te dije, morir ahogado o quemado. Y me decís que te querés morir de frío. Vos sos pelotudo, ¿no? Escuché congelado, no sé por qué. No, yo te iba a matar, amigo. Te iba a matar, te lo juro. O sea, no puede ser que no puedas responder a algo tan sencillo, amigo. Es que lo escuché, boludo. Dios mío. Ojo, que imagino que tengo una data ahí, eh. ¡Eh! Entonces el hijo morir quemado. Agarra que ya no puedo desacandiar. ¿Qué dijiste, Neki? ¿Qué dijiste? No, Neki es pelotudo, amigo. Es un pelotudo bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tipo, leí dos opciones y el tipo inventó una nueva, viste. Yo no lo puedo creer. Es que soy un antisistema, boludo. ¡Ay, ese carajo! Neki, ¿tú prefieres a Volvi o a Kuma? Volvi. ¡Mierda, mano! Tanto odio a Kuma le va a tener. Capaz que Volvi está rotísimo, boludo. ¿Y? Volvi tiene pinta de tener barritas, amigo. Si me están pasando un... El llanero solitario ahí, boludo. ¿Qué sé yo? Yo estoy acá hablando de que si Neki prefieren morir, viste. Esto me pasa en el... Encima, esta gente de Volver Digital parece que hace los peores juegos del mundo, amigo. Aparte que esto ya es otro juego, boludo. ¡Basta! Ya salieron los tres tales de personajes nuevos, pregunta Sol. Salieron tres tales de personajes nuevos, cuatro de la beta. Y ya salió la fecha, ya. En un universo paralelo. Con Liu Kang, el universo de Liu Kang salió. ¿A cómo va a volver? Porque es canon, pero bueno... ¿A cómo ya va a dejar de ser canon ya? Porque le... Creo que ya no tiene más la licencia, me parece. Aparte va a aparecer en Street Fighter 6. Aparte ya comienza la nueva saga. Bueno, creo que no tiene nada que ver, porque en Street Fighter 5 salía también, creo. Como ahí salió en... Claro, pero en Street Fighter 5 creo que salió... Antes, igual que en 15. Sí, sí. Claro, por eso. Duró una banda en Street Fighter 5. Ahí en activo. El Tekken duro más, creo. Bosta, no creo, eh. Activo no, va. De quebrar más, pues... Este juego parecía... Este juego parece... Hay un juego que se llama... Parece un juego que no es Tekken 8, boludo. Parece un juego que no es Tekken 8. Pero ya va a aparecer. Después de este juego va a aparecer Tekken 8. O sea, después de este juego y volví. ¿Pokey? Además, ¿sabes qué? Voy a ver una cosa, claro. ¿Cuánto más o menos suele durar una Summer Game Fest? ¿No? Eso es importante saberlo. Ah, ni idea. Haremos. Haremos cuánto duró el año pasado. Claro, por eso. Bueno, ojo que ya empieza el Tekken 8, amigo. Sale, eh. Sale, lo veo, eh. Mira, para que entres en contexto. Para que entres en contextualización. No encuentro cuánto duró el año pasado. 4.53. Uh, amigo, ahora volví a estar orinando. La concha de la lora, boludo. ¿Qué carajos? Ya hicieron a volví a orinar, amigo. Y la mirada se está haciendo la sorprendida, boludo. Qué cringe de mierda. Eh, ¿escuchaste, Papu, cuánto dura? Sí. Ahí va. Tuve la mala fortuna de escuchar. ¡Vamos, volví! Tuviste la mala suerte de escuchar cuánto dura. Amigo, ¿tá orinando todavía? ¡Qué asco! La gente no entiende nada. Yo tampoco. Sí, pero la que está ahí menos. La que está ahí y la que estamos presenciando también. Decime, esa gente está reactuando. Igual a todos le pagaron por estar ahí, boludo. Sí, la verdad que sí. Oh, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Y ahora la mina va a decir, Tengo la solución, porque volví limpia su propia orina. Ya vas a ver, amigo. Me voy a amputar si pasa esto, te lo juro. ¿Qué, la mirada? Era mentira, la mirada. Encima ya no es volví, es volví. Volví. Sí, porque es muy futurista. Esta vez es la evolución del robot de Rocky IV. Hoy voy a ver Rocky IV, amigo. Rocky IV puede ser fácilmente una de las mejores películas jamás existentes. ¿Qué nos vas a mostrar, Volví? No, amigo, hasta otro juego no. Otro juego que no sea Tekken. No, ahora me va a pasar Joe Robot. Joe Robot. Oh, me viene sirviendo. Mira, para el que pregunta por robot. Literalmente, es de robot este juego. Sí. No hicieron nada con su cagada. ¡Posta, amigo! No le limpiaron la cagada a Volví. O sea, el tipo, el tipo... El robot se cagó en el escenario y no pasó nada. Qué hijos de mil putas, amigo. No puede ser. Ah, bacho. Amigo, encima yo tengo como dos semanas sin streamear y hoy decidí romper mi racha de no streamear para esto, ¿eh? Nada, nada. Pasaba algo de Tekken como una nada, papu. Yo estaba re como... WTF, ¿por qué no prende? Y cuando prende... Pasan estas cosas. Qué cagada, boludo. Bueno, por lo menos este juego se vio más piolita que los otros. Uy, amigo, decime que limpiaron la mierda de Volví porque si no me iba a molestar mucho, loco. Me voy a incomodar. No, volvió a cagar, boludo. ¡Basta, amigo! Porque al final... Ay, vos estás asustando todo el escenario. Yo sé lo que va a pasar. Con razón, ahora no se sube si Volví se cagó. Es como que gracias, vuelvo a cagar. Encima ahora va a decir, ¿viste? Que yo lo que yo conozco ya es esta rutina, amigo. Es algo que yo haría para llamar la atención. Me cagaría en un escenario. Oh, ¿viste? Limpió. Limpió su propio... ¿Qué pasó? No, eligió a alguien en el escenario y dijo... ¿Yo? ¿A mí? Pero está reactuado, está reactuado, amigo. Está reactuado. Esa mina... Pero dale, no es Axel Rose. ¿Por qué? Yo a esa gordita le dijera, gorda, mapleta, con los cueros de tu teta me hago una chaqueta. De una se lo digo, amigo. ¿Pero por qué se emociona tanto por un robón de que fuera, no sé, una celebridad? Porque es Volví, amigo. Es Volví, amigo. ¿Me está cargando? Volví se caga en el escenario. A ver qué nos va a mostrar ahora. No, se va a cagar, pero con la luz oscura ahora. Ojo. ¿Volví va a presentar el Teknocho? ¿Y pa' qué llamaron a la gorda de mierda ahí? Volví tiene pinta que le pega a la mujer, bol. Sí, Volví tiene pinta que le pega a la mujer mal, amigo. ¿Este puede ser el juego del gato, bol. Eh, una Play 5. Ah, buen dato, Neki, eh. Hoy estás re loco, amigo. Es tu día, güey. Hoy soy cazador de easter eggs. Cállate, Neki, por favor. Te lo pido, eh. Maldita sea, Volví, boludo. Lo odio, amigo, lo odio. Está presentando juegos de mía. ¿Ron Weasley? ¿Y eso qué? No, se cayó, amigo. ¿Qué es este juego, Dios mío? ¿Aprender a caminar? No. No puede caminar bien. ¿Qué poronga es eso, boludo? ¿A dónde está caminando, boludo? Él no puede caminar bien, mirá. ¿En serio el juego se trata de caminar? De intentar caminar bien. Es una locura. Está saliendo muy buenos juegos, boludo. Este es el Caminador Simulator. Si no caminas bien, haces como una muerte épica, parece. ¿Por qué sería épico morir? Neki, me estoy imputando. ¿Y por qué anda en pijama el tipo? No entiendo. ¿Por qué parecen gráficos de Play 3? No, de Play 3 no. Bueno, de Play 3 inicio. Exacto. Sí, mal. Play 3 inicio. Tipo Xbox el negro. El gordo. Sí, el gordo. El dogor. Sí, el Tekken. Y viene después de esto. Cuando el tipo aprende a caminar, pon en Tekken. ¿Qué carajos? Baby Steps se llama el juego, amigo. Amigo, apóntate de la plan de caminar. Pero amigo, imagínate. Imagínate que hubo una persona que se dedicó a crear ese juego. Y estoy seguro que toda esa gente que está aplaudiendo, esa estupidez, le pagaron. Este juego tenía que ser free to play, bro, mínimo. No podemos pagar por un juego en donde nada más es caminar. Este juego lo que es... Es... No digas que es una poronga porque me va a gustar. Como mi reseña. Como tu reseña. ¡Ay, coño, su madre! Me dio un golpe con esta mierda. No, ¿estás bien? No, me morí. Ese hindú no sabe cómo ponerse el chullo. ¿Qué es un chullo? El creador no merece ni el pan que se come, weón. El gorrito ese. Ah, ok, ok. Es que yo no puedo creer que alguien... Te lo juro, ¿eh? O sea, vos pensás que tenés que tener la idea de hacer ese juego. Y desarrollarlo y hacerlo y terminarlo, weón. No, no te cagues de nuevo, maldito Volvi. No, vamos a tratar de trailer. Ah, bueno, me sirve. Ah, eso es caja simulator. Acá simulás que eso es una caja. Qué juego de mierda, boludo. No, Seba. Hubiésemos dejado que Seba entrara el disco, ¿viste? Yo necesito más trailer como el de Spider-Man, amigo. No, ¿qué es este juego de muñequito sin cara? Dios mío. Ah, está bueno. ¿Por qué va a estar bueno? Está bueno el Humanfall Plot. ¿Pero por qué está bueno? Argumente su respuesta. Es un juego cooperativo. Hay un nivel que está como en el aire y tenés que pasarlo. Pero es un juego cooperativo. Está bueno, ¿por qué? Porque hay un nivel que tenés que pasarlo. No, es gracioso el juego. Porque los controles son toscos. ¿Conocés el Gang Beast? No. Es un juego de bicho donde se dan coñazos, ¿viste? Pero los controles son re toscos. Ah, me sirve, entonces. Es gracioso por eso. Amigo, el viejo está re en una. No, el viejo, el viejo no sabe. El viejo lo revivieron para ponerlo ahí nomás, boludo. Muy viejo es a mi casa. No, pará, boludo. No, ¿qué dice qué? Sudamo dice, es altos huevos. ¿Qué? Está diciendo, el damo es marico. Se va a orinar, hermano. Se va a cagar, boludo. Igual estoy seguro que esto está grabado. O sea, que no es el evento en vivo, ¿eh? No, obvio. Eso es lo que están proyectando en el evento. Dios mío, qué estupidez tan grande, boludo. Sí, está muy sobreactuado mal. Tipo, oh, no sé qué está ocurriendo. Mira, Bulby se está volviendo loco. ¿Qué diablos? No, está saliendo un monstruo dentro de Bulby, amigo. ¿Por qué hablaba así? Como retrasado, boludo. Buenardo Bulby. Buenardo Bulby. Buenardo Bulby. Sí, ¿y el Tekka? Ahí va. Parece que Bulby se volvió loco y mató a Arada. ¿Qué es esto? Y el viejo se volvió loco. Resulta que el viejo nunca estuvo tan loco. Que realmente era el tipo más inteligente. Inteligente esto. Dios mío. ¿Qué sobreactuaba esta mierda? Eso sobreactuaba. Sí, Necky. Es lo que leí hace rato. Ah, no lo vi. ¿Debi, Bulby para el Tekka no choqué? El stream es tan malo que ni siquiera Imaku está diciendo, boludo ese. Imagínate, boludo. Vos quedabas como Balbo, amigo. Literalmente a Balbo lo banearon del chat. Se fue, Balbo se fue. Pero del otro chat lo banearon posta. Ya me gané. Ah, lo banearon. Cállate, cine, dice. No, amigos, DSS está disfrutando la presentación, boludo. No, solamente DSS lo podría disfrutar. Encima es algo que daría DSS, viste, disfrutar esto. No, ¿qué es esto, boludo? Esos son los juegos que venían en Encarta, viste. Uh, buenísimo. ¿No van a jugar a la Encarta verde? De jugar a la Encarta, dice. Jugaba. Como si fuese un juego, viste. Marico, llegué a la Encarta, buscaba a Ronaldo. Y decía, a ver, que ahora sé mucho, porque ahora leí la historia de Ronaldo. ¿Qué hace? Dios mío, basta. Es que siento que hay un lore, pero está muy mal contado. ¿Qué lore, Necky? ¿No estás viendo que Volvizal es un monstruo? ¿Y ahora lo está rescatando? ¿Y qué? ¿Ahora se va a volver bueno? No, lo va a matar, boludo. No. Bueno, eso me gustaría igual, ¿eh? Ay, Dios, no. ¿Todo era para promocionar su merchandising? Basta, Devolver Digital. ¡Qué boludo! Son horribles estos juegos de mierda. Pero es Volviz, amigo. No te podés quejar de Volviz. Hijo de puta, Volviz. No, no perdiste el tiempo, porque está Volviz ahí, boludo. ¡Oh, fue Gozu! Dice el otro. Maldito DSS, amigo. Siento que me está trolleando. Ahora podemos ver anuncios de juegos. Gracias por ver... La parte esa de Digital, pero ahora seguro viene el Tekken 8. ¿Ojo que va a aparecer un gato en pantalla? No, va a aparecer el Tekken 8 ahora. O sea, no creo que haya terminado el streaming. No, un gato. No, el streaming no debía haber terminado. Tipo, ahora se viene el Tekken 8. Ya está saliendo. No, boludo, terminó. No, está saliendo, está saliendo el Tekken 8. Terminó. Y Macu dice, no, amigo, un gato. Terminó el gato. El gato es el traje, boludo. Terminó, boludo. Ahí está saliendo, está saliendo, mirá. Ya viene. Maldito Volviz, boludo. No, es Arada que se está montando en la tarima. Y mirate cómo le dije. Fue caliente. Es Arada que se está montando, boludo. Además, si vieron un Tekken 8 hoy, ¿eh? Ustedes no vieron. Es verdad, jugamos la beta. Estábamos jugando la beta. Con el Neki le estábamos poniendo un camión de bola. Sí, será que ya acabó posta porque me estoy preocupando un poco igual, te digo. Es que cuando aparecen estos carteles sin nada. No, porque es que ya hubiese terminado, ¿no? A ver qué dice la gente del chat de esto. Drop, drop, no sé por qué. Y en el coso este. Ay, pero ¿es un día solo o son dos días? No, son como ocho días, creo. Va, posta. Pero creo que los demás días no son para anunciar wow, me parece. Va, al menos eso tengo entendido. Uh, pará. Creo que terminó el streaming de YouTube, boludo. Sí, sí, sí. No, no, pero en Twitch va a seguir. En Twitch va a seguir, sí. Mañana es el top 8 de tráiler, Dizimaco. Qué chabón para decir estupidez, boludo. No para más, amigo. Es una máquina. Che, igual ya está llegando, ¿eh? Ahí viene. No, ahí viene el tráiler, boludo. Mañana es el top 8. Mañana es el top 8 de los tráiler, boludo. Amigo, ¿por qué ponen tanto drop? No entiendo. Acá ya lo terminaron. ¿En YouTube terminó posta? Sí, o sea, no estoy viendo ya más directos de eso. Solo hay algo en directo, pero ya es de gente diciendo ¡Eh, este evento fue, bla, bla! Este evento fue una mierda. Este evento fue una mierda, tal cual, amigo. Drop, ponían aquí en el chat de mi stream, ¿viste? Son unos chabón, boludo. Ojo, ojo, mira lo que hice ahí. Kiptun y qué sé yo, boludo. Se están viendo maricón. Eh, yo estoy esperando. Ya viene el tick en 8. El próximo que ponga drop es marisco. También tiene arrecho ya. Ay, drop. Voy a poner drop, entonces. No, ya está llegando, está llegando. No, encima está poniendo mal, porque es drop y el coso. No es el símbolo de exclamación y drop. En serio, yo digo que el que ponga drop es marisco y todos ponen drop. Porque son maricos estos bichos, boludo. Ahora hambre heterosexual y el que dice ponga drop. No, yo no lo puedo creer, hermano. O sea, yo entiendo que sean gays, pero no se pasen, weón. No, amigo, terminó el streaming, boludo. Unas ganas de hacer un streaming de 3 horas y media. Al pedo. Al pedo. Amigo, me salté mi hora de la siesta hoy para esto. Yo no te lo puedo creer. Pero bueno. En serio. Hay un dato importante igual. Que Volvi se volvió un monstruo. Y bueno, se volvió un monstruo. Y nadie nunca limpió lo que hizo Volvi en la tarima. En el piso. Claro, en el piso. Y creo que mataron a Volvi al final o algo así con la piedra esa. Qué sé yo, ¿por qué estás buscando una conclusión para eso, Nicky? Qué sé yo, ¿se está moviendo eso? Volvi a herarada, dice. O sea, literalmente jarada fue... De vacaciones fue. De vacaciones era verdad. Reír para no llorar, banda. Reír para no llorar. Para esto no comí. Para esto no comí. Ya es la segunda vez que te pasa, de hecho. Sí, ma. El damo, boludo. No, viste, no. No podías ni pedir comida, viste. Porque estaba pasando... No, ya está, ya está, tipo. Ya está. No, no, yo lo voy a mandar con RIP, marico. Una gana de... De ver a RIP. Ya, yo hice tres horas de streaming hoy, ya. Ya está realizado. Ya lo voy a mandar con RIP, ya. 2D, ya, no, man. Y cuando lleguen donde RIP le ponen drop, drop, drop. Y pongan leche, ya jugó a Volvi. Y nos vemos otro día esta semana, muchachos. Los quiero mucho y gracias por quedarse a ver a Volvi. Que voy a intentar probar mi reúso de mi hijo 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 de